¡Gracias por ver el video! Un modelo de valores para los alumnos. Estamos en la clase número 7, clase número 7, hoy 14 de marzo del 2024, en el diplomado Maestros de Valores para Lograr la Paz. Entonces, repito la frase, los maestros debemos de ser un modelo de valores para los alumnos. Y bueno, vamos a pedirle a tres maestros, solamente tres, los tres primeros que levanten la mano, si se cumple esta frase. Los maestros realmente somos un modelo de valores para los alumnos. ¿Quién quiere iniciar con este diálogo, debate y conclusión? ¡Adelante, Francis! Carlos Acano y Guerrero Rodríguez. Y 7, 9, 14, Venezuela. ¡Adelante, Francis! Hola, buenas tardes para los Cervales y para todos los compañeros estudiantes presentes en la clase número 7. Por supuesto que los maestros somos modelos de valores en todas las actuaciones y todo lo que hacemos dentro de nuestras aulas de clase. Yo particularmente que trabajo con educación inicial, mis niños imitan todo lo que nosotros hacemos, son como unas esponjas y son nuestras imitaciones en todo momento. Entonces, nuestros comportamientos y inculcarles los valores que los van a convertir en personas de bien, en buenos ciudadanos, en los seres humanos que necesitan nuestro país y nuestro planeta, debemos ser ese ejemplo y modelar ese tipo de conductas y sobre todo los valores que los van a convertir en seres humanos y personas excepcionales. ¡Excelente, Francis! ¡Excelente, Francis! ¡Excelente tu comentario! ¡Gracias! ¡Adelante, Guerrero! ¡Alumno 93, Escuela 16, México! Jesús Marcelino Guerrero Rodríguez. Efectivamente, los maestros somos un modelo de valores, sobre todo cuando les transmitimos honestidad, respeto, en la relación enseñanza-aprendizaje y mucho más cuando con la práctica le comunicamos a nuestros alumnos el ejercicio de nuestra actividad. Ellos tienden a imitarnos sobre todo en el campo de acción. En el caso concreto, imparto la cátedra en la Facultad de Derecho de Tampico, en México, y es obvio que los alumnos cuando me ven en el ejercicio de la profesión, tratan de imitar porque es muy normal de que al soldado le gusta ver a sus generales en el campo de batalla, y en ese sentido, mis alumnos tienden a imitar de cómo me conduzco en el ejercicio de la profesión y sobre todo en la impartición de cátedra. Es muy importante transmitirles, de acuerdo a nuestra experiencia, a los alumnos, todos y cada una de las diferentes facetas del ejercicio de una profesión, tan noble como es lo del maestro de enseñanza. Y en esa relación enseñanza-aprendizaje cumplimos con nuestros valores a efecto de que nuestros alumnos se conduzcan como tal. Es muy importante señalar que en el ambiente del derecho tenemos que tener un criterio jurídico amplio que permita precisamente esa diversidad de ideas, de criterios, de corrientes dentro de una universidad, dentro de una escuela, para que el alumno vaya en un momento dado conduciendo. Pero siempre practicar con el ejemplo. Es decir, el alumno está muy atento a la forma en cómo se conduce el maestro, cómo habla, cómo actúa dentro del salón de clase y sobre todo con respeto. Siempre con un respeto en la enseñanza-aprendizaje. Eso es muy importante. Muchas gracias, maestro Guerrero. Adelante número 79 de la Escuela 14. Buenas noches, buenas tardes, Cervales. Buenas tardes, compañero. Cuando hablamos de que somos un modelo para los estudiantes referente a los valores, eso parte desde nosotros mismos primeramente. Nosotros cumplimos diariamente los valores como docentes. Nos dirigimos con respeto, tenemos compañerismos con nuestro entorno. Esto va más allá de que sean primeramente los estudiantes. El ser humano como tal, sea docente, sea en la profesión que desempeñe, debe cumplir primeramente con los valores para luego impartirlos y poderlos enseñar en una aula de clases. Muy aparte, hay otras características, cómo nos desenvolvemos nosotros los docentes, fuera de las instituciones o en nuestro entorno que nos rodea. Bueno, voy más allá de eso porque siempre hablamos de si nosotros enseñamos a los estudiantes los valores. No, todos los seres humanos, las personas, los profesionales, debemos practicarlos, ¿verdad? Para luego enseñarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, perfecto. Adelante, Gilbert Florencia. Gracias. Gilbert Florencia, adelante. Buenas tardes a todos y a todas. El equipo de valores. Nosotros, cuando hablamos de los valores y nos caracterizamos como docentes de valores, primeramente tenemos que practicar, porque nosotros siempre nos reflejamos o nuestros estudiantes se reflejan en lo que somos. Nosotros como docentes. Entonces, nosotros practicamos los valores para luego enseñar y que los chicos se reflejan directamente en lo que nosotros hacemos y lo que nosotros en el convivir diario. Entonces, los valores en sí son nosotros los impartimos a los chicos desde el ejemplo, la práctica del ejemplo. Buenas noches. Buenas tardes. ¿Qué número eres? Número 185. Escuela 31. La 31. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Ok. Entonces, estamos hablando de esa frase que nos dice los maestros. Debemos, debemos ser un modelo de valores para los alumnos. La siguiente pregunta para tres maestros que quieran contestar. Recuerden que están contando participaciones positivas. Levante la mano. ¿Quién me define, bueno, quién me dice el concepto de valores? ¿Qué es un valor para ustedes? Para estar en la misma sintonía. Adelante, Francisco Marcano. Bueno, para mí un valor es una cualidad, una cantidad de cosas, o de una cantidad de cosas, por las que nos hacen ser considerada, apreciada por los alumnos. Para tener el concepto que a las personas les agrada, es como dar lo que nosotros mismos queremos vivir. Muchas gracias. Alumna 181. Bueno, sí, buenas tardes. Escuela de 31, alumna 181. El valor son principios y cualidades que tiene una persona. Muy bien, excelente. Adelante, Gilbert. Gracias. Adelante, Gilbert. Bien. Los valores, decía que los valores son las características que nosotros día a día construimos en el bien común, donde las personas hacemos las cosas de la mejor manera, para que de esa forma podamos nosotros reflejarnos ante los demás en el bien. ¿Qué número, Gilbert? 185, escuela 31. Adelante, Iván. Vamos a dar paso a las dos últimas que quedan. Dreisi y Torre Muñoz. Y ahí cerramos. Dreisi, adelante. Buenas tardes. Soy estudiante 103 de la escuela 18. Yo pienso que los valores son principios o una guía, la cual nos puede indicar la forma de actuar, pensar y ser de una persona, de un individuo y también de cómo ese individuo interactúa con la sociedad o en su entorno. Gracias. Dreisi, ¿qué número dijiste, Dreisi? 103. 103, 18, escuela 18, ¿va? Sí. Ok. Adelante, Cerval, Iván. Adelante, Torre Muñoz. Y con eso cerramos. Hola, buenas tardes. Bueno, solo para sumar ahí, es escuela 16. Soy el estudiante 94. La palabra valor viene del latín valere. Es algo que me parece interesante porque en la traducción directa sería valores igual a ser fuerte. Me parece que entonces los valores son la fortaleza que sostiene el lazo social y por ende las relaciones interculturales, ¿no? Y lo que hoy nos convoca acá. Tener valores es de alguna manera ser fuertes. Gracias. Gracias, Torres. Y bueno, la Real Academia, es bien importante que esto lo graben en su mente y en su corazón. La Real Academia da 13 definiciones de valor. 13 definiciones, ¿eh? Tres. Todas me gustan. Pero la número uno es la que me encanta, la número uno. Dice valor. Grado de utilidad. Y aptitud de las cosas. Grado de utilidad. O sea, que las personas, los maestros de valores, porque la frase dice los maestros de valores, los maestros debemos de ser un modelo de valores. Entonces, debemos de ser útiles. Para poder ser útil, tienes que ser apto. Grado de utilidad y aptitud de las cosas. Y viene lo mejor. Para satisfacer necesidades, los maestros, para ser un modelo, tenemos que satisfacer necesidades. Y viene lo mejor. Y producir bienestar y deleite. Vean. Maestros. Ese diplomado, vamos a estar, repite y repite y repite esa definición de la Real Academia. Grado de utilidad y aptitud de las cosas para satisfacer necesidades y producir bienestar y deleite. Como maestros, debemos de ser de valores. Como padres de familia, también debemos de ser útiles para satisfacer las necesidades de nuestros hijos. Como gobernantes, debemos de ser útiles. Como profesionistas, ya sea licenciados, arquitectos, ingenieros, doctores, debemos de ser útiles. O sea, valor es igual a utilidad. Y bueno, aquí juega lo que ya vimos en una de las actividades de los valores y antivalores, ¿no? Aquella persona que no es útil, pues es una persona que no es útil. Sí, aquella persona que es de antivalores es una persona que no es útil, que daña a la sociedad. Entonces tenemos que ser los maestros personas de valores, personas útiles. Ahora, la gran pregunta, eso es individual. Ustedes hagan una introspección. Ustedes, nosotros, estamos siendo maestros útiles. Lo que estamos enseñando en el salón de clase, sí estamos logrando que el alumno sea una persona que tiene valores, que conoce los valores, que pone en práctica los valores, que tiene el conocimiento de la materia que tú impartes, tiene las habilidades para poderse desempeñar en cualquier aspecto de su vida. Eso es lo que nosotros, con este modelo educativo enfocado en valores, vamos a lograr. Y bueno, a ver, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Por favor. Ya somos 40 asistentes a este diplomado, ahorita en esta sesión, de 168, de 168, porque éramos, éramos mucho más, pero poco a poco, poco a poco, ha habido maestros que, hay que decir la verdad, no han podido con el diplomado. No tienen los conocimientos para estar en este diplomado. No manejan, no son maestros hábiles para manejar la tecnología. Aquí, como somos de valores, tenemos que decir la verdad. Y la verdad la tenemos en las respuestas que cada maestro ha dado. Todos aquellos que se han salido, es porque no han podido contestar las preguntas que hemos hecho. No han tenido la habilidad de manejar las tecnologías de la información, siendo que en la convocatoria ahí se decía que los maestros que estuvieran en el diplomado, manejaran estupendamente lo que es la tecnología. Ahora, algunos maestros, porque nos han mandado mensajes, de que el tiempo, que no se pueden conectar las dos horas, que porque llovió, que porque internet, y n número, n número de excusas, para mí, para mí son excusas todas, para no entregar el trabajo, porque tienen, desde hoy o mañana, dependiendo, que suba yo el archivo, tienen una semana para hacer las actividades. Una semana para hacer todas las actividades. Sí, y bueno, y no se han hecho las actividades. Y bueno, vámonos con la actividad número seis. La actividad, les voy a publicar la actividad número seis, que era de tarea para esta semana. Actividad número seis. Actividad número seis. Permítanme compartirles la actividad número seis. Esta es la nueve. Vamos a ponernos acá en la actividad número seis. Manuel, en el chat, en el chat, están escribiendo que se escucha con mucho ruido. Pendiente ahí con el propio profesor. Entonces, ahí tú bien sabes, Iván, que ya es cuestión de la conexión de cada quien, ¿no? Porque ahorita vi que estaba poniendo también, es dependiendo la conexión de cada quien. Yo estaba escuchando a todos los que hablaron, los escuché perfectamente, y hubo personas que no las escuchaban, pero es la conexión individual de cada quien. Esta es la actividad número seis, que se les encargó de tarea la semana pasada. Actividad seis, desarrollo de habilidades. ¿Quién quiere leerla? ¿Quién quiere leer esta actividad? Vamos a ver la parte de la lectura. Lectura. Vamos a practicar lectura. Actividad número seis, desarrollo de habilidades. El propósito, lograr que los alumnos hagan conciencia de la importancia de conocimiento, las habilidades que han desarrollado hasta el día de hoy. Y si éstas les están ayudando a alcanzar la aprendiz la prosperidad y la paz en cada momento de su vida. ¿Qué número es? Hasta ahí, mija. Hasta ahí, maestra. Oiga, ¿qué escuela es? ¿Qué número de escuela? Escuela treinta y uno, alumna ciento ochenta y uno. Ok, perfecto. El que sigue es Cerval Iván, por favor. Cáceres del Carmen. Descripción. Escribir en el procesador de palabras Word el máximo número de habilidades que ustedes consideran y que el sistema educativo debió de haberles desarrollado hasta el día de hoy para fortalecer plenamente su personalidad y de esta manera lograr que sean seres humanos prósperos, y que vivan una vida en paz, además de explicar en qué consiste. Hasta ahí, maestra. Hasta ahí, maestra. ¿Qué número es, maestra? Soy la número cien. ¿Qué número? La cien. La cien. ¿Qué escuela? Número diecisiete. Diecisiete. Adelante, Cerval Iván. Dreisi Labrador. Profesor Manuel, no le baje la mano, yo se la bajo porque es que si no se me pierde el micrófono. Ah, ok, perfecto. Dreisi Labrador. Ejemplo. Hablar en público. Es una habilidad muy importante para alcanzar nuestros sueños, ya que nos permite dar a conocer de manera masiva nuestras ideas, estrategias y acciones que realizaremos para cumplir lo que planeamos. Una vez que tengas la lista de habilidades con la explicación, realizar un video en donde te grabes explicando todo lo que escribiste. Hasta ahí, maestra. ¿Qué número y número de escuela? Número ciento tres, escuela dieciocho. ¿Qué sigue? Adelante, Alba Campos. Lo que pasa es que se me cayó el internet y no se me cayó el internet y no. No, no me percaté de lo que dijo anteriormente la compañera. ¿Por dónde íbamos? Disculpe. Aspecto a considerar. Ah, ok, gracias. Aspecto que que considerar. Primero, los enunciados deben tener un número consecutivo, valor cinco participaciones. Segundo, el nombre del archivo debe ser NL 1 a 6, donde 1 es un número de lista y el 6 es el número de actividad. Tercero, el video debes de subir a tu canal. Perdón, el video lo debes de subir a tu canal y compartirlo en el grupo de Facebook para que le tomes captura de la pantalla. Hasta ahí, maestra. Hasta ahí, maestra. El que sigue. Hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí. El número de alumna y escuela donde está Alba. El número número de la escuela. Repite que no se escuchó. Maestra Alba puede repetir el número de la escuela. No, se le fue la comunicación. Maestro Guerrero Rodríguez. Adelante. Alumno 93, escuela 16. 4. Valor del video. Apago el micrófono, maestro. Ahora sí. Alumno 93, escuela 16. 4. Valor del video de YouTube, cinco participaciones por cada uno de los 15 primeros minutos y ocho por los siguientes. Número 5. Valor de la captura de pantalla, tres participaciones. 6. Una vez que terminen las actividades, la deben de subir a la siguiente liga. Y ahí viene la liga Forms Google R y S R J. No le hagas la liga. Siete. Mencionar el valor que más aplicaste en esta actividad y la forma como lo utilizaste. Valor cero insuficiente. Cuatro regular siete. Bien, diez excelente. Ocho, el mayor número de errores de redacción y ortografía baja un treinta por ciento las participaciones y las demás y los demás compañeros en proporción. Nueve. Hasta ahí, maestro. Ok. Adelante, ciento cuatro, escuela dieciocho. Buenas tardes, ¿me escuchan? Perfecto. Ok. Nueve. Enviarlo después del día solicitado disminuye las participaciones en el porcentaje de número perdón, en el porcentaje del número de días de retraso. Diez. El participante de la escuela que primero suba las actividades se ganarán cinco participaciones adicionales. Once. Proponer mejoras a la actividad y a la redacción en el mismo documento en color rojo. Tres participaciones por cada una y subirlas en la siguiente liga. Doce, fecha de entrega antes del trece de marzo. Hasta ahí. Ok, muchas gracias, muchas gracias a todos los que leyeron. Ciento cuatro, dieciocho, va, fue la participación. Ok, ahora me gustaría mucho que alguien, alguien, tres personas es más, nos dijeran si tuvieron algún problema para realizar esta actividad. ¿Qué? Si alguien tuvo algún problema para realizar esta actividad. Ok, adelante, treinta y siete, escuela siete. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nuevamente, saludos desde la isla de Coche, municipio de Villalba. Un placer siempre los jueves compartir con ustedes esta experiencia tan maravillosa. lamentablemente esto, en esta semana no pude, no pude cumplir con mis actividades porque desde el jueves pasado ya tengo ocho días sin, sin energía en mi casa y se me ha complicado de verdad ponerme al día con las actividades puesto que aquí la conexión de internet es difícil y no tenemos un acceso público porque a pesar de que la alcaldía del municipio Villalba nos garantiza todos los jueves ver las clases del diplomado para movilizarnos hasta allá es un poco engorroso puesto que necesitamos trasladarnos aproximadamente veinticinco minutos para llegar allá y regresamos a nuestra casa a las nueve de la noche pero eso no justifica el incumplimiento puesto que uno tiene que buscar la manera de realizar las cosas pero sí quiero dejarlo claro que todo el equipo está en la misma situación por eso hemos incumplido en esta oportunidad si pueden si nuestra auditora está presente en esta clase puede dar fe de que hemos sido responsables en el cumplimiento de nuestra actividad en la conexión y en las ganas que tenemos de que nuestra escuela sea número uno y sobre todo nuestro municipio feliz tarde muchas gracias profesora adelante ciento noventa y nueve treinta y cinco aló aló adelante ah bueno sí bueno realmente nosotros somos de la escuela veinticinco y estamos en Valencia estado Calabobo pero la inestabilidad del servicio eléctrico es terrible en mi caso yo sí pude porque yo superé los problemas y hice el video y realmente querer es poder pero entiendo que mis otros compañeros no pueden porque yo sé la situación geográfica de ellos y sé dónde ellos están que tienen más más problemas adicional o sea quiero de alguna manera disculparlos porque me acaban de llamar para decirme que no tienen energía y siempre que estamos en esta clase les pasa lo mismo ajá pero adicional quiero que le digan algo porque yo llegué cinco minutos tarde al chat entonces díganme la frase que de hoy que siempre el Serval tiene una frase y no la tengo porque no la escuché pero querer es poder pero siempre hay problemas y en Venezuela el servicio eléctrico está bueno gracias una pregunta profesor ok ahorita no tiene servicio eléctrico el resto de los compañeros pero la pregunta está basada en hubo hubo algún problema para realizar la actividad la actividad que se asignó desde la semana pasada sino creo que hayan tenido una semana completa sin servicio eléctrico bueno el problema es que como estamos en diferentes áreas del estado Carabobo por ejemplo yo estoy hacia la parte de la vía de Guataparo otros están en la parte del centro de la ciudad otros están en la otra parte de la ciudad y tenemos el fin del periodo académico todos somos profesores de la universidad y tenemos el fin del periodo académico estamos casi como concentrados en terminar las notas arreglar todas esas cosas y el tiempo se nos hace muy corto en este momento entonces yo de mi parte hice un esfuerzo y hice el video solo pero yo solo no me gusta a mi me gustaría que todos pudieran como ellos han estado habitándome yo estoy tratando de ser digamos el espejo el reflejo de la situación de ellos yo creo que ellos estaban haciéndolo hoy pero no hablamos de eso hoy porque no nos vimos gracias ok gracias profesor adelante 104 18 hola buenas tardes otra vez yo tuve problemas para realizar la actividad debido a que estaba de reposo por problemas con la cervical de hecho hoy es que me estoy incorporando me incorporé al trabajo como tal espero ya este fin de semana podemos poner al día pido disculpas pero de verdad no podía realizar actividades la medicación estaba un poquito fuerte y he tratado primero de bajar el nivel de estrés que estaba teniendo que era lo que me estaba causando el problema con la cervical gracias excelente gracias adelante 199 35 levanta la mano profesor ok ya sabes listo ok la persona que habló que número fue 104 18 104 escuelas ok perfecto entonces de esa actividad 6 solamente para decirles quienes le entregaron la actividad 6 somos éramos 35 escuelas 35 escuelas menos 8 entonces quedamos ¿cuántas escuelas? 35 menos 8 ¿cuántas somos? bueno si mi cuenta es correcta deberíamos ser 27 escuelas ajá por 6 162 162 alumnos si 162 alumnos y solamente entregaron la actividad 6 déjenme decirles el número 103 el número 107 el número 92 el 199 y el 10 o sea solamente 1 2 3 4 5 de 162 5 maestros entregaron la actividad número 6 ok entonces recuerden que que somos un modelo estamos preparando un modelo de valores para lograr la paz necesitamos maestro maestros los valores pues un valor es la responsabilidad el compromiso el respeto al tiempo de los demás grado de utilidad y aptitud de las cosas para satisfacer necesidades y producir bienestar y deleite entonces adelante maestro guerrero si buenas tardes 93 escuela 16 para ser allí en el en el puntuaje general los que somos escritores pues no mandamos la información las actividades según se nos dijo desde un principio eso es correcto o sea los escritores por eso del total de de los de los 37 o 97 los que los que corresponden habría que ahí restarle lo de los escritores no así es exacto menos 27 135 deberían de entregar 135 135 esa actividad número número 9 y bueno yo vuelvo vuelvo a insistir insisto mucho en esto porque la verdad se batalla el Cerval Iván el Cerval Iván y la licenciada Reina sufrieron para poder hacer contacto con las escuelas para poder persuadir a las escuelas a que a que entraran y bueno hubo hay siete escuelas que ya ya no están en el diplomado porque pues hay que decir la verdad no pudieron con el diplomado porque el tiempo hay el tiempo hay de sobra la escuela número uno que fue la primera que se inscribió la San Martín de Porres de Mariño renunció la escuela tres el instituto privado Germán Heidner de Argentina de Obra Argentina renunció la escuela doce el colegio Amadeo Bonplan de Obra Argentina renunció el diecinueve el colegio Humberto Mata Martínez de Quito Ecuador renunció la escuela veintiséis centro educativo Polimal número dieciocho de Obra de Argentina renunció la veintitrés instituto de formación docentes de Posadas Argentina renunció el veintisiete escuela pacto de Hopke de Alojuela Costa Rica renunció o sea vean las escuelas la otra escuela no la menciono porque a mí me dijeron que es la treinta y cuatro y no la menciono porque fue una escuela que me dijeron que iba a entrar yo me emocioné la registré pero nunca hubo reacción de nadie y entonces por eso no la pongo como que renunció no la menciono porque nunca tuvimos contacto con ella entonces si es bien importante lo hago por el gran sacrificio me duele en el alma me duele en el corazón me duele en todo mi ser esta gran obra que hicieron el Cerval Iván León que que contactaron tantas escuelas yo solamente oigan yo soy el presidente y me da vergüenza solamente solamente metí una sola escuela de Tampico Tamaulipas la Universidad Autónoma de Tamaulipas becada por un rotario pero en cambio Iván y Reina fueron los que batallaron sufrieron para poder hacer esto Reina yo soy testigo Reina un día se levantó a las tres cuatro de la mañana para irse de una isla a otra y soy testigo porque me levantó a las siete de la mañana para que yo le diera la plática a los maestros de ahí de la isla y ahí estuvo presente el presidente municipal o sea a mí me duele que estos maestros porque la vieron estas escuelas porque los responsables son la escuela los que firmaron la alianza son las escuelas pues no estén cumpliendo y durante todo el diplomado los vamos a estar mencionando el día que vamos a estar entregando el reconocimiento y queremos tener la presencia de la ONU ese día de que de alguno de los países que está participando si quieren más pues más vamos a hacer todo lo posible porque esté la ONU y que ellos sean testigos de esto y vamos a estar mencionando porque no puede ser posible por la irresponsabilidad de unas escuelas de unos directores se esté afectando a los alumnos porque el afectado es al final de cuentas el alumno el maestro no porque el maestro ya tiene asegurada su vida bien o mal ya la tiene asegurada a los que estamos perjudicando son a los alumnos adelante Serval Iván Sí, bueno antes quería también recalcar algo importante muchas de estas escuelas estuvieron la prioridad al momento de ser contratadas y sin embargo después de haber sido contratadas ellas como teníamos un cupo límite para para ingresar a la escuela se manifestaron algunas otras escuelas y no se les pudo dar ingreso lamentando mucho esas escuelas quedaron sin la oportunidad que ustedes están teniendo de poder desarrollar el diplomado de maestro de valores pero quedaron sin la posibilidad pero se les fue negada por haberle dado el derecho a otro que no le dio valor a ese derecho que se le otorgó y fíjense cosas de la vida ¿no? cuando nosotros arrancamos el diplomado este diplomado lleva una una certificación desde la Federación Internacional de Valores pero ya hoy en día lleva una segunda certificación que es de la RIPO de la Red Internacional de Promotores de ODS porque ustedes además de ser maestros de valores con la capacitación que van a estar recibidos durante todo este tiempo van a también tener una certificación como promotores de ODS a nivel mundial eso no estaba previsto desde cuando arrancamos es un club que creo que ya se nos nombré en alguna oportunidad y es un club muy importante porque existe esta esta red que ya tiene sedes en 39 países tiene cualquier cantidad de promotores que que no han podido recibir una capacitación como la que ustedes están estarán recibiendo durante todo el diplomado pero bueno las oportunidades vienen y cada quien escoge cuando pasa el tren si se montan el tren o se queda en la parada esperando que que algún día llegue otra vez el tren el tren ya está en la vía el tren ya está avanzando y ustedes están avanzando con él yo yo sé que no es fácil para todos sé las dificultades que tienen sobre todo los casos de Venezuela pero yo yo soy venezolano y tengo gente en Venezuela convivo todos los días telefónicamente con personas en Venezuela manejo desde desde la distancia algunas organizaciones que están en Venezuela entonces sé cuál es la situación en Venezuela pero no puedo justificar bajo ninguna circunstancia que una actividad que tiene un periodo de seis días para hacerse no se haya podido hacer por más que no haya luz eléctrica las luces yo sé que las tienen racionadas pero el tiempo no lo marca la luz eléctrica el tiempo lo marca el jugo pero bueno siguen haciendo el intento a mí me escriben constantemente por el celular yo trato de responder casi que de inmediato todas las consultas que me hacen trato de darle las herramientas que sea posible no les dé pena lo insisto no les dé pena consultarme el día y la hora que sea yo trataré de abocarme a responderle a la medida que pueda porque sé que hay de la otra parte una necesidad y bueno nosotros estamos en la obligación uno de los valores que tenemos establecido como lo dijo el maestro Serval Manuel ese primer concepto de valores que es el que nosotros también aplicamos mucho es crear satisfacer y crear prosperidad al prójimo al otro es uno de los más importantes para nosotros y en eso también nosotros creemos que ustedes sean formados porque la medida que ustedes puedan transmitir eso a sus alumnos los alumnos van a ser gente de mucho valor y con muchas virtudes para ayudar a que tienen al lado y no para caer en el egoísmo en que hemos estado viviendo en nuestra sociedad derecho a palabra para Luz Elena que tiene la mano levantada sí buenas tardes yo pues atendiendo a la pregunta bueno voy a hablar desde mi escuela somos la 33 creo que eso yo creo que nosotros fuimos de los últimos creo yo que fuimos de los últimos que nos inscribimos nosotros tenemos todo el interés de hecho de seguir formándonos de ir creciendo de replicar esta información en el aula con nuestros chicos pero tengo que hablarles desde la verdad nosotros necesitamos asesoría asesoría porque como bien les he dicho o anteriormente he dicho que que fuimos como de los últimos estamos un poco perdidos de hecho en el grupo de whatsapp mi persona apenas fue agregada como si no estoy mal hace como dos días tres días estamos perdidos porque hay veces no sabemos dónde están las actividades yo he entrado con esta como en tres ocasiones a tres jueves seguidos he ingresado pero cuando llego al colegio al día siguiente me encuentro que pues nuestros maestros los que están incluidos pues también están en la misma situación mía y de repente hemos fallado porque no hemos sido honestos en decir bueno necesitamos asesoría necesitamos mirar como es la logística y como es la como son la como se maneja este diplomado para nosotros poder responder a esas actividades hay veces yo he ingresado por lo menos el jueves pasado me sentía frustrada porque yo veía y quería participar en las actividades y yo veía que todo el mundo estaba pero yo no tenía ni idea de dónde era que se estaban colocando las respuestas o cómo era que teníamos que responder entonces por eso pido de manera respetuosa si es posible alguien que nos ponga en contexto en algún otro momento que nos asesore y que nos diga cómo es que vamos a manejar dónde se cuelgan las actividades cómo es que va a ser el proceso para nosotros poder cumplir con las actividades y no llegar todos los jueves con esta misma sensación de incumplimiento porque para el maestro cuando uno está formado cuando uno su ética profesional lo hace sentir muy 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 responsable cuando no cumple con las actividades entonces yo si hablo desde siendo muy honesta si necesitamos que nos asesoren cómo es la dinámica de trabajo con con el diplomado para poder responder y llegar con toda la actitud con todo el convencimiento todos los jueves y poder estar participando activamente en las en el diplomado entonces si de hecho no sé siquiera qué número soy yo yo veo que todo el mundo tiene un número en esto y yo como que estoy como preguntando como qué número soy yo yo sé que me dijeron que la escuela era la número 33 pero no tengo idea de qué número de estudiantes soy yo entonces si nos gustaría que en lo posible de pronto no hoy porque sabemos que está todo pero no sé si programemos para mañana o pasado una asesoría donde nosotros podamos entender cómo es la dinámica del diplomado muchísimas gracias excelente profesora ahí acaba de dejarle en el chat mi número telefónico escríbame apenas termine la clase y coordinamos una vez para que esta misma semana los pongo al corriente de todo esta misma semana le doy el resumen de las seis clases anteriores pero además va a tener el link donde usted va a poder ver las seis clases de manera paulatina con tranquilidad conjunto con sus compañeros ok ahí está mi número escríbeme inmediatamente que termine la clase para ponernos el contexto con eso adelante guerrero si alumno noventa y tres escuela dieciséis felicidades erval esa es la forma desde mi punto de vista el valor de poder resolver las causas que motivan esta situación más que buscar sancionar buscar las causas la compañera que acaba de exponer su tema precisamente fue bien atendida bien atendida y va a tener una respuesta como la tenemos como la tenemos todos en nuestras actividades por parte de ustedes los cervales deben de ver esa disposición porque las causas son un sin número aquí se presenta y hablo por mi escuela la dieciséis somos profesionistas de varias de varias varias carreras o líneas licenciado en derecho psicólogo comunicaciones etcétera y en esa multiplicidad hay una serie de causas que les impide en un momento dado inclusive vernos en la misma escuela como escritor y director tengo que buscar los etcétera a veces es imposible vernos en el turno matutino en el turno vespertino por diferentes causas veo que sucede lo mismo en varias escuelas quizás técnicas etcétera pero si tenemos la disposición al final los que tenemos esa disponibilidad somos los que vamos a estar presentes o estamos presentes aquí se vecina y lo puede decir el Cerval de acá de Tampico viene el periodo de vacaciones aquí en Tampico vienen dos semanas dos largas semanas en donde muchos maestros muchos compañeros no son de aquí de la ciudad salen salen a su lugar de origen y que es lo que tenemos que invulirles por la responsabilidad yo le estoy diciendo si no vas a estar en la ciudad si no vas a estar aquí bueno pues llévate la laptop y conéctate en el lugar donde estés son dos horas las que tienes nada más que hacer lo importante es que asistamos que hagamos nuestro registro total al final de cuenta las actividades las vamos a ir acumulando yo soy el auditor de la escuela número 17 y que es lo que estoy haciendo para la audición esperarme hasta el día hasta un día antes de que se termine el periodo pues para efecto de que tengan mayor oportunidad de participar los compañeros de esa escuela y poderlos evaluar porque si yo los evaluo ahorita pues a lo mejor no han entrado todos por X motivos entonces esperar hasta el último para poder hacer esa evaluación y podernos apoyar repito las causas son lo más importante que debemos de atacar antes de estacionar ese es mi punto de vista y aunque se les diga como la persona vamos a reunirnos vamos a donde vayas perfecto a la playa a donde vayas en un momento dado pero procura conectarte procura conectarte para efecto de que al menos te des cuenta de que es lo que se trató y además lo más importante para que tengas tu asistencia eso es un punto de vista y lo felicito Cerval por este por brindarle o brindarnos a la que me antecedió y brindarnos a todos esa oportunidad que cualquier duda que tengamos podamos acudir a usted para efectos de que de poder de poder resolver nuestra asistencia y adelantarnos en esto que es muy positivo buenas tardes gracias excelente gracias Guerrero fíjense algo algo importantísimo nosotros ya dentro de más o menos tres semanas ya van a empezar a ver a otros a otros ponentes de clase precisamente no queríamos que cuando llegaran estos ponentes porque todos son profesores invitados al diplomado con una especialidad determinada en cada una de las áreas donde ellos van a exponer queríamos tenerlos ya ustedes acoplados ustedes ya encaminados de manera que cuando ellos porque todos estos profesores que van a venir a darle alguna clase específica de algún tema que tiene que ver con los ODS o con la Declaración Universitaria de Derechos Humanos le van a colocar asignaciones o le van a colocar consignas para desarrollar y para nosotros sería estupendo y excelente que reciban a un a un aula de clase ya encaminada a su proceso de realización de consignas a pesar de las dificultades que bueno que sabemos que todos tenemos porque todas tenemos en la ciudad de ODS hoy tienen cinco días lloviendo cinco días lloviendo sin parar y hay dificultades sin embargo bueno hay que seguir para adelante no 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 puede eso se va a empezar a vivir a nivel de todos de todos los territorios latinoamericanos porque ahorita hay una situación meteorológica que va a afectar a todos los países pero pero hay que ser resiliente esa palabra resiliente es importante que la puedan desarrollar hay que ser resiliente a esos contratiempos que se nos puedan estar presentando y el caso de Venezuela el tema de la luz eléctrica no es nuevo es un tema viejo entonces bueno hay que ser hay que venezolano tiene que empezar a no debe acostumbrarse porque no me gusta la palabra acostumbrarse pero tiene que empezar a ser resiliente ante esa actitud para poder desarrollarse como profesional y como y como en este caso maestros de valores yo tengo por ahí el testimonio de una maestra si no me equivoco de Chacao que no tiene internet no tiene como conectarse a internet y la maestra se va por una plaza a donde el internet es público se va por la plaza a hacer tus actividades cosa que a mí me preocupó y yo inmediatamente me comuniqué con la directora de educación de la alcaldía y me dijo no ya voy inmediatamente a girar instrucciones para crear un aula o una oficina para que ellos puedan tener o realizar sus actividades en esa oficina con todas las condiciones de nada eso creo que son los mecanismos yo trato de canalizarlo tengo un caso ahorita en la península de Macanao en Margarita que las maestras pues no tienen las condiciones ni las herramientas y ya estamos en conversación con el alcalde y con la directora de educación para que las maestras no tiren la toalla como decimos en Venezuela no bajen la guardia y ellos le van a tratar de dar las herramientas para que puedan continuar en el diplomado ellas tienen todas las intenciones todas las ganas de hacerlo pero bueno tienen carencia en algunas en algunas herramientas que debieron haber estado advertidas porque la convocatoria está muy clara la convocatoria especifica muy bien cuáles son las condiciones pero bueno yo entiendo que muchos se metieron por el entusiasmo también entiendo que muchos se metieron y esperaban que desde el primer día de clase iban a empezar a escuchar del OS1 a pobreza iban a empezar esto es una mezcla de un modelo educativo que va a tener incorporado toda esa herramienta de información que tiene que ver con los ODS y con los derechos humanos con la declaración de los derechos humanos y como tal deben de entender que el modelo el modelo nos ha ido de alguna manera u otra lo dije la semana pasada nos ha ido enfrentando a temas que tienen que ver con los ODS por lo menos eso que planteó Guerrero que planteó la profesora de Colombia que ha planteado los de Venezuela eso es un tema de un ODS que tiene que ver con las desigualdades que tiene que ver con la falta de educación de calidad que tiene que ver con el ODS 8 donde tengamos condiciones de trabajo dignas para poder desarrollarlo entonces ya estamos viendo de una manera u otra estamos este viendo ese contenido que cuando ustedes empiecen a ver la teoría porque nosotros no hacemos nada con empezar la teoría como diríamos en muy criollo venezolano no nos voy a poner a correr si no nos he enseñado a caminar ni siquiera están aprendiendo ahorita a gatear después de gatear van a caminar y después que cuando estén caminando bien entonces van a empezar a recibir ese bombardeo teórico de información que gran error que se ha cometido muchas organizaciones que tratan de hablarle del ojo de ese a las personas sin primero conocer que tienes del otro lado de la pantalla la pantalla es muy poderosa pero también puede ser muy puede ser muy dañino si no se maneja de manera conceptuada la enseñanza que se dé por ello discúlpame Manuel que me extendí pero creo que era importante bajarle un poquito la ansiedad a nuestros compañeros de clase porque hay como 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 una necesidad de escuchar otros temas fíjate yo los profesores que tengo listos para hablarle de los temas especializados están ahí nada más como diríamos en el algor béisbolero están prevenidos al bate nada más para que le lancen la plata y empezar a ellos a editar Manuel más bien me los ha aguantado porque quiere que esté el modelo ya esté bien conceptuado bien bien manejado para entonces poder recibir esa teoría y con ese modelo educativo que es lo que nosotros le estamos ofreciendo a la ONU para que sea implementado en las diferentes escuelas de que ustedes van a hacer como lo dijo Manuel en un lugar de oportunidades ustedes van a hacer historia en el modelo porque sus escuelas van a formar parte de esos modelos que la ONU va a supervisar ya tuvimos la participación de una de una representante de la ONU mujeres que están evaluando nuestro modelo desde la teoría pero quiero que ellos vean la práctica con lo que ustedes van a desarrollar tiene la mano levantada vamos a darle chance a estas dos compañeras Isel Vázquez y Liobar primero Isel y después Liobar adelante Isel por favor su número de estudiante y número de escuela Isel a la una a las dos a las tres Liobar Liobar ¿Me escucha? Sí, sí, estoy aquí parece que se va un poquito el internet pero aquí estamos perseverando Buenas tardes a los Cervales es una como decimos nosotros maestros una observación en la situación de nosotros acá en la escuela tenemos dos compañeras que son maestras especiales número de alumnas y escuela no me escucharon en el momento escuela 25 alumna 145 entonces en el momento que nosotros estamos conectados se trató de la directora y eso de arreglarle el horario a las compañeras pero fácil imposible y le ha costado un poquito y no es excusa sino que es la realidad yo la acabo de llamar y me dicen que estaban dando su clase y esas son situaciones individuales pero yo siento de que si utilizamos todos los mecanismos porque como usted dice el problema es la tecnología a veces y con lo que escuchaba de la escuela anterior y anteriormente leyendo los chats una recomendación sería que en el chat Cerval allí también se le pueda poner el link para que las maestras que tienen un poquito de dificultad pero tienen el interés de continuar puedan accesar más fácil pienso yo a ese al contenido de las actividades ya puedan descargarlas imprimirlas leerlas es la recomendación yo les recomiendo a las compañeras una acción positiva que mejor las imprima las que tienen una dificultad porque así ya se pueden sentar en un momentito a leerlas y pueden comprender mucho mejor porque no todo el mundo tiene la habilidad de leer dentro de la pantalla aunque seamos maestros y comprenderlas por cuestiones de trabajo como han venido diciéndolos así que esta es una recomendación que yo tengo y también seguir motivando porque es una inversión que se ha hecho un esfuerzo esmero dedicación y veo que cada vez somos menos y somos maestros de valores debemos de ser mucho más o continuar en esa residencia y en esa perseverancia entonces vamos a buscar todos como yo digo estas estrategias todas las técnicas que ustedes puedan ver para qué para motivarlos a ellos que por cualquier lado por chat por donde sea se puedan conectar se puedan accesar ellos puedan las maestras y los maestros puedan accesar a la actividad que es mi opinión que es mi opinión y mi recomendación porque algunos maestros son bastantes adultos y mayores y les cuesta pero si ellos ven el chat tocan allí como le digo a mi compañera toca aquí y ellas entran y están un poquito más como tratando de hacer las actividades que tienen pendientes así que muchas gracias y bendiciones ok excelente tu comentario pero fíjense lo siguiente aquí hay algo que no está funcionando y que tiene que funcionar porque el día que eso funcione no va a haber esta dificultad que es la comunicación entre el escritor y los alumnos al cual ese escritor o la escuela al cual ese escritor pertenece esa comunicación no se está dando porque en el chat de los escritores a diferencia del chat general los escritores tienen reciben información muy valiosa que debe ser retransmitida a los alumnos y esa es precisamente la función del escritor si tú estás diciendo que no pero no es culpa ni de observar Manuel ni de observar León si si a mí un escritor me pregunta me hace una consulta no puede quedarse la consulta en el escritor esa consulta tiene que transmitirse a todos los los alumnos porque muchas de esas consultas son precisamente por dudas que se que se establecen en el entorno de de la clase y que deben ser evacuadas cada uno a cada uno de los alumnos eso eso es importantísimo y es primordial ese chat de los escritores los escritores escriben ahí pueden escribir pueden preguntar ese es un chat que está abierto para ello en cuanto en cuanto a los links todas las semanas publicamos los links todas las semanas publicamos el link donde está el dry donde está toda la información entonces si si por alguna razón si por alguna razón la persona no pudo entrar a clase y logra ver la clase después en diferido ahí va a haber ahí va a haber la misma información que están viendo ahorita en vivo la van a ver ahí y van a saber cómo canalizar esa información por eso tenemos que tratar de 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 ponerle un poquito más de atención a lo a lo que se canaliza porque fíjense hay quienes si están haciendo las actividades si hay quienes están haciendo las actividades no puede ser que eso sean extraterrestres esos son eh eh iguales que todos los demás ahora tienen a lo mejor mejores herramientas o tienen como usted muy bien lo dice han tenido la facilidad de llegar a herramientas informáticas y se les ha hecho mucho más fácil bueno usted acaba de hacer una propuesta de la que yo no soy muy partidario porque sería utilizar papel y nosotros tratamos de no utilizar utilizar la menos cantidad posible de papel pero bueno es una alternativa es una alternativa que se puede que se imprime en papel reciclado de manera que no se tenga que utilizar papel nuevo eso eso es valio todas esas herramientas son valias pero esa tiene que surgir de ustedes esa tiene que surgir de ustedes ahí anda ahí anda la palabra residente tiene que empezar a trabajar bueno yo no yo no tengo esa práctica para leer en la pantalla bueno tengo un mecanismo porque no puede ser que estos dos señores me están raspando porque yo no puedo hacerlo no y fíjense véanse esa circunstancia como una circunstancia de aula de clase véanla como una circunstancia de aula de clase sí es una situación que ustedes están enfrentando y que tienen que resolver eso es como que si ustedes estuvieran en el aula de clase en el caso de que tengan alumnos adolescentes que son un poquito los más complicados a veces por los temperamentos o porque creen que tienen al mundo a su alrededor tienen que enfrentar ustedes como como docentes o como profesores los que están en el área universitaria se van a conseguir a bachilleres que se creen que saben más que los profesores porque como ahorita tenemos tantas herramientas de informática que les permite tener acceso a mucha información tienen creen tener ese saber en sus manos esas cosas son las que ustedes tienen que tratar de switchar con lo que nosotros estamos haciendo con ustedes aquí un poco Manuel Manuel y yo hablamos mucho de esto yo he hecho ahorita estoy haciendo un trabajo de investigación a raíz de esto porque estoy muy preocupado pero muy preocupado por el área educativa a nivel latinoamericano yo vengo yo vengo de un área muy distinta yo soy yo soy graduado en administración de empresa aunque tengo especializaciones en área ambiental desde hace más de dos décadas pero estoy muy preocupado porque el área educativa que para mí creo que es lo más importante que pueda tener un país o lo más importante que pueda tener un territorio es que su educación sea sólida porque ahí anda hasta la formación de cada uno de los individuos cada una de las personas que van a ir en esos territorios y me preocupa mucho la carencia que tienen nuestros educadores tanto de herramientas como de capacitaciones me preocupa mucho que los educadores han tenido que buscar otros mecanismos de supervivencia porque la educación no sirve no les permite vivir con ser educadores nada más no pueden vivir y tienen que buscar otros mecanismos para sobrevivir y eso hace que descuiden el área educativa o de alguna manera la ponen a un lado como también me preocupa por ejemplo las escuelas argentinas que se retiraron si yo les digo el argumento las escuelas que se retiraron no tienen ni que ver con la electricidad no tienen ni que ver con el área de herramientas simplemente porque el diplomado no les producía a ellos un puntaje dentro de su escalafón educativo si a ellos no les importó que iban a recibir una capacitación que como profesional los iba a poner en crecimiento sino que lo que les importaba era si el diplomado podía generarles una acreditación dentro de su escalafón educativo entonces pesó el bolsillo del docente ante la capacitación de lo que pudieran retransmitir después con sus alumnos entonces el producto que yo puedo pensar que van a tener esos educadores el producto para mí son los alumnos el producto que van a tener esos educadores es un producto mercantilista y no un producto como el que yo creo en los maestros que son maestros de formación etcétera etcétera disculpa que nos vemos pero creo que ha sido muy buena esta esta intercambio de de es parte del proceso educativo ¿no? Sí el propósito es que estemos en la misma sintonía todos ¿no? de que yo les los estoy invitando a formar parte de la historia con un nuevo modelo educativo enfocado en valores con es un manual de políticas y procedimientos para el salón de clases es una biblia para el salón de clases no existe otra y si existe pues yo les pido de favor que nos la muestre ¿no? pero yo he estudiado los sistemas educativos desde 3500 años antes de Cristo y no ha habido ningún modelo como es todo lo que nos han mostrado son teorías teorías y aquí lo vamos a demostrar que han sido teorías ahorita le cedemos el uso de la palabra a las otras personas para avanzarle porque el tiempo son 5-10 son 5-10 entonces actividad número 9 ¿se está viendo la actividad número 9 en la pantalla Cerval Iván? sí pero antes que continúe las tres personas que están ahí no bajen las manos déjenlas ahí levantadas anoten su tema que iban a que iban a resaltar porque quiero quiero escucharlo una vez que Cerval Manuel nos dé el momento para eso adelante actividad 9 fue de la semana pasada propósito que el maestro y alumnos nos demos cuenta los conocimientos que tienen del contenido fue lo que hicimos la semana pasada y la actividad de tarea pues era lo mismo repetir lo mismo y ponerle un poquito más en el video que grabaran y vean algo aquí desde el punto número 4 dice subir al siguiente formulario todo lo que dice arriba casi todas las actividades son iguales recuerden oigan quiero que lo graben en su mente y en su corazón es un modelo educativo este diferente un modelo en donde estamos partiendo de ese modelo de valores luego vamos hacia abajo estrategias no puede haber modelos sin estrategias si ustedes en lo que les han dicho les iba a decir que los han engañado bueno no no les voy a decir eso que les han dicho que es un modelo educativo debe de tener una estrategia esta actividad número 1 todos estos puntos son la estrategia si hay estrategias de comunicación oral y de comunicación corporal y de comunicación escrita hay estrategias de valores entonces vean 5 mencionar el valor ese está en todas las actividades en todas las actividades ustedes van a mencionar un valor diferente en cada actividad debe ser un valor diferente luego 6 el mayor número de errores de redacción y ortografía viene en todas las actividades enviarlo después del día solicitado o sea lo pueden enviar en cualquier momento no hay problema pero se les disminuye el porcentaje de lo que vale la actividad 8 el participante de la escuela que primero suba las actividades se ganarán 5 participación en todas viene 9 proponer mejoras a la actividad o sea esta actividad y a la redacción en el mismo documento en color rojo o sea ustedes bajan este documento así como se los mandamos y le van a poner en color rojo lo que quieren que cambie algo no les ha de gustar de esta redacción y ustedes la pueden complementar oigan yo tengo 37 años de dar clases nunca nunca en esos 37 años nos capacitaron de esta manera de una manera de valores siempre nos llegaban nos tiraban el discurso y que cada quien aplicara la teoría que estaba ahí como cada quien quisiera nosotros le estamos diciendo esta actividad ustedes la pueden aplicar en el salón de clases igualita igualita porque recuerden que nosotros maestros algo de la historia vamos a pasar a la historia vamos a ser una organización que vamos a certificar a todas las escuelas del mundo nosotros las vamos a certificar los estamos preparando para que ustedes certifiquen a las escuelas y tiene un costo tiene un costo eso ya no es gratis tiene un costo y los maestros que nos ayuden a certificar pues van a ganar por esa parte de la certificación que vamos a hacer a todas las escuelas del mundo por eso es el punto número 9 para ir mejorando fecha de entrega antes del 13 de marzo ahora esa actividad 9 vámonos la actividad 9 solamente la entregaron 3 personas de 135 ¿verdad Iván? dijimos que eran 135 127 127 bueno pero vean solamente 3 el número 103 el número 92 y el número 10 3 personas solamente entregaron esa actividad ahora vámonos ya terminamos con esa actividad hay otra actividad que tienen que hacer siempre siempre la tienen que hacer terminando la 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 actividad tienen que hacer la actividad número 2 la de los apuntes actividad número 2 de los apuntes no se les olvide la actividad de los apuntes es la actividad que más relación ha tenido que más valga la redundancia que más movimiento ha tenido es la que exactamente es la que debe tener más movimiento pero resulta que esa actividad 2 en esta semana solamente la subieron porque oigan nada más es de subir nada más es de subir los apuntes y solamente subieron los apuntes en esta semana otra vez el 103 el 103 hace todo igual que el 92 103 y 92 aquí estamos viendo que cumplieron con las 3 actividades y la número 7 cumplió también con la actividad de los apuntes sí entonces es muy importante esta actividad y bueno ahora sí para que tres personas Iván que quieran preguntar algo Llobar adelante hola buenas noches bueno yo quería disculparme estudiante número 142 escuela 24 quería disculparme porque primera vez que nosotros nos entregamos este yo estuve toda la semana de hecho los jueves cuando participé ya estaba enferma y he pasado todos estos días con gripe y con quebrante mis compañeros no tenían internet ya hoy todos pudimos montar el video y ya apenas termine la clase vamos a montar la actividad pasada que no la pudimos montar disculpen excelente que número que número dijo 142 escuela 24 Chacao Chacao ah eso es otra cosa Chacao tiene en internet pero no es muy bueno en las plazas pero después para trasladar darnos a la casa es como tarde nosotros salimos del curso a las 8 de la noche y es como tarde para salir si si estoy claro estoy claro con eso como tú decías Iván es el el objetivo número 10 es el objetivo número 10 que tenemos que lograr si adelante el 104 escuela 18 adelante buenas tardes buenas noches ya yo creo que una recomendación observar para las actividades es una una opinión una observación muy personal es que las actividades se monten con tiempo me explico no esperar el día de la clase o dos días antes sería bueno así como buen docente que uno planifica todo poder planificar el tiempo para hacer las actividades como yo les comenté la semana pasada yo no pude ingresar por problemas de salud estaba un poco estresada eso tuvo que ver mucho también con mi ausencia y cuando logré conectarme volver a entrar a las actividades vi todas las actividades que había pendientes me estresé más entonces es un poco poder disponer del tiempo porque si tiempo tenemos para todo es muy cierto pero tenemos familia tenemos obligaciones nosotros por lo menos aquí no sé en otras partes pero aquí en Venezuela nosotros estamos terminando lapso tenemos que hacer pruebas son mínimo por lo menos en cada año son ciento y pico de estudiantes pruebas que tenemos que corregir porque tenemos un tiempo específico para entregar notas entonces eso unido con las cosas de la casa con la vida personal y con las actividades que tenemos pues uno termina abrumándose eso sería bueno tener las actividades con tiempo para uno poder planificar un poco lo que va a hacer y poder disponer del tiempo necesario para ello porque siento que por lo menos en mi caso siento que estoy dando tiempo en todo momento del día para todas las actividades y no puedo humanamente yo no me puedo unir a todas las actividades de tiempo ¿y qué te parece Liliana? ¿qué te parece Liliana si en vez de tener la tiempo extender más el lastro de entrega que sería lo mismo en vez de hacerlo al inverso previo en vez de tener una semana tener semana y media semana y media para la entrega puede ser también una opción extender un poco más entender que hay problemas y que a lo mejor muchos pueden conectarse perfectamente pero otros no yo por lo menos no estoy en mi casa ahorita yo estoy en casa de una vecina para poder conectarme en el curso y de aquí tengo que salir a mi casa pero antes de irme tengo que montar todas las actividades o sea tengo que hacer la tarea antes de irme para mi casa entonces tener en cuenta también un poquito también el factor tiempo para poder distribuir las 24 horas que no tenemos 24 horas realmente tenemos menos totalmente válido Liliana me gustaría igual hay un punto en la actividad donde tú puedes hacer sugerencias en el formulario escribe esa sugerencia en el punto eso es precisamente lo que queremos que ustedes puedan manifestar ese tipo de inquietudes y a mí me es válida pero te la cambiaría para antes a después porque ¿qué pasa si yo te tengo una actividad antes y por alguna razón no entiendes cómo enfocar la actividad vas a perder todo ese tiempo yo prefiero más bien darte las directrices en la clase pero vas a tener más tiempo para desarrollar tu actividad ¿qué te parece? pero cuando me refiero cuando refiero a antes no es que tengamos que entregarla antes de la clase es que podamos visualizarla con calma tratar de entender y cuando lleguemos a la clase si tenemos dudas pues hacer las respectivas preguntas que se necesitan para poder solucionar cuando yo digo antes me refiero volvemos a caer en el factor que hablaba Isabel volvemos a caer y es importante si los escritores que están hoy aquí escuchando la clase lo importante que es la comunicación entre el escritor y el resto del alumnado porque los escritores es el que canaliza todo este tipo de dudas para que ustedes puedan tener cómo evacuar esas dudas es importante ese rol el rol del auditor escritor y fíjense que tiene tres roles básicamente la columna vertebral del salón son el auditor porque no hace tareas audita tareas pero es el director a su vez de la escuela simula la dirección de la escuela entonces él canaliza él o ella canalizan todas esas cantidades de información es valia tu propuesta la aceptamos la vamos a evaluar cómo la vamos a canalizar para que la tengan disponible en el curso pero insisto los escritores por favor tenemos que ver cómo evacuamos más a mí me preguntan mucha gente del diplomado sin usar el escritor y yo no tengo ningún problema en responder pero yo pude responder a 227 no tengo ninguna dificultad en hacerlo me van a colapsar pero igualito lo voy a hacer porque es mi responsabilidad sí él se ríe porque sabe que lo voy a hacer y a lo mejor hago eso y un poquito más pero yo quisiera que el escritor me ayudara en ese sentido me ayudara hay un escritor que yo con el que yo hablo casi toda semana por lo menos tres veces me voy a tomar el abuso de nombrar lo que es Carlos creo que es el Chacaba también de una escuela de Chacaba lo tomas aquí si no me equivoco y él me pregunta cualquier cantidad de cosas y yo debo entender que Carlos retransmite esa información a sus alumnos o las preguntas que surgen de él vienen de las inquietudes de sus compañeros de clase y esa comunicación si empieza a funcionar al 100% Lilian si empieza a funcionar ten por seguridad que esto les va a cambiar mucho porque no solo no por el tiempo que le podamos así porque eso lo pueden hasta gestionar ellos lo han gestionado ojo lo han gestionado en algunas actividades y se le ha dado el plazo en el grupo si vamos a darle una semana más no vamos a extender a tal día que no digan ellos si es así o no es así y ellos tienen que retransmitir eso ahora si la información se queda ahí en el grupo de escritores no nos está funcionando porque imagínense si yo me pongo a publicar todo eso en el grupo general se pierde se pierde la data se pierde la información porque van a ser muchos mensajes uno arriba del otro que son las dificultades que tiene el whatsapp pero entonces es lo que no queremos queremos que fluya esa información que es importantísima ok ya les vamos a escribir la frase de hoy se la vamos a escribir en el chat que la andan preguntando ya la puse ok ya la colocaba ahorita ahorita le das chance a los otros de contestar dame chance de explicar esta actividad ok porque si no se nos va el tiempo esta es la actividad número 10 actividad número 10 les compartí el programa primero les compartí el programa que les voy a subir ahí al grupo programa del diplomado maestro de valores vean objetivo justificación perfil de ingreso perfil de egreso modelo de formación todo el contenido del diplomado esperas todo 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 el programa del diplomado todo el programa del diplomado se los estoy compartiendo ahora hay una actividad para esta para el programa se los voy a compartir porque esta esta es una actividad permítanme aquí Manuel dice mande disculpa cuando digas cuando tú le estás diciendo compartir porque acuérdate que por ahí hay unas maestras que se incorporaron nuevas a dónde lo estás compartiendo para que ellas sepan a dónde se está compartiendo si lo estamos compartiendo en un grupo en en la nube tenemos un grupo que ahí está en el grupo de facebook está en la parte principal del grupo de facebook la la liga para entrar a esa carpeta en la nube en donde están todas las actividades ok entonces actividad 10 valoración del programa del diplomado maestros de valores oigan maestros esta actividad es demasiado importante porque les vuelvo a repetir queremos que ustedes formen parte de la historia con nosotros porque este es un modelo que ahorita está como diplomado pero lo vamos a convertir en una carrera a nivel universal y es una carrera que va a servir se imaginan un político que conozca estos temas de valores o sea vamos a hacer la carrera de servidores de valores y en el futuro los maestros los alcaldes los gobernadores los presidentes de la república nosotros los tenemos que certificar por eso es tan importante que hagan esta esta actividad lograr que los alumnos conozcan cada uno de los elementos del programa y comprendan la importancia de ponerlo en práctica descripción favor de bajar el programa aquí les estoy diciendo toda la explicación que les adjunto elementos del programa hasta les estoy diciendo cuáles son los elementos del programa luego el video lo debes de subir a tu canal de youtube es una actividad por escuela oigan tienen que dialogar debatir y concluir dialogar debatir y concluir los maestros de la escuela en relación a los contenidos de este diplomado esta es la actividad número 10 que se las voy a publicar terminando terminando este diploma esta sesión permítame de una vez les voy a presentar la otra la otra actividad que es la 11 que esta actividad si es para la semana que la semana que entra mande baja de un poquito la revolución por favor dime dime baja de un poquito la revolución ok porque para que puedan captar consideración que hay conexiones que les llega a destiempo la información tú le estás hablando y le está llegando con mucho retraso por favor nadie lo ha escrito pero yo no sé que es así ok aquí importante para eso está la grabación si es importante que escuchen de lo que les quede duda ustedes fíjense en qué minuto estamos y se van a esa parte de la grabación es una herramienta importantísima la grabación la grabación para que la vuelvan a escuchar ok actividad 11 también es por escuela muy importante la actividad 11 porque esta actividad es por escuela para la siguiente clase investigación material de apoyo y exposición propósito conocer las habilidades que tienen los alumnos ahorita son ustedes los alumnos para investigar en diferentes fuentes la forma de desarrollar el material de apoyo y exponerlo dice descripción favor de realizar la siguiente investigación documental en diversas fuentes por escuela van a investigar qué es una persona oigan lo que queremos maestros no queremos definiciones que están en internet o que están en un libro o que están en la IA no queremos que del diálogo el debate salga la conclusión de lo que es una persona no nos interesa saber lo que dicen los demás nos interesa saber lo que su escuela dice qué es una persona dos características principales de la persona qué es la personalidad o sea vean son solamente trece temas catorce temas y aquí ya viene lo que es fin a la pobreza ya viene hambre cero ya viene esos temas aspectos a considerar dice la investigación la deben de elaborar en documento en Word valor tres participaciones por cada respuesta fuente del documento aquí viene con la investigación anterior realizar una presentación en PowerPoint los nombres de los archivos cómo deben de ser con el material de apoyo anterior realizar un video sí favor de compartir la liga en YouTube una vez que termine la actividad subirla a tal dirección y ya lo demás ya sabemos que es lo mismo fecha de entrega antes del 20 de marzo es por escuela son cinco integrantes de la escuela porque recuerden que el auditor el director que es la misma persona el escritor no hace esto la obligación en este caso tiene tres roles el escritor ahorita el rol más importante es el de director yo como escritor tengo el rol de director entonces tengo que ver que mis compañeros estén cumpliendo con las actividades es muy importante esta actividad se la estoy explicando y ahí está cualquier duda recuerden alumnos en general cualquier pregunta al director o sea al escritor de su escuela si el director de su escuela o escritor no puede contestarles o no les contesta entonces si le preguntan por favor al ser Val Iván yo sé bien oigan conozco al ser Val Iván no quiero que me lo infarten por favor no me lo vayan a infartar al ser Val Iván porque oigan no sabe decir que no a mí me han mandado muchísimo directamente yo les digo oigan yo no soy el director de su escuela tienen un escritor favor de preguntarle a él si él no les contesta entonces si pregúntenle al ser Val Iván si el ser Val Iván no me no les contesta entonces si me hablan a mí y les pongo yo ahí o me están hablando porque el ser Val Iván no les preguntó no les contestó no 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 ah bueno entonces oigan es parte de la educación hay que ser educado hay que seguir los niveles de autoridad es importantísimo eso enseñarles esos a ustedes para que ustedes se los puedan enseñar a los maestros ok y bueno por lo que decía la compañera oigan por lo que decía la compañera de hace rato las actividades tienen diferentes fechas de entrega pero yo primero se las digo aquí y tienen diferentes fechas de entrega ok entonces para que sepan hay que leer las fechas de entrega y ya les voy a compartir la última actividad bueno la antepenúltima que tienen diferentes fechas de entrega de entrega como dijo la compañera pero yo no las publico si no se les ha explicado aquí entonces ahorita esta actividad es demasiado importante la que sigue tiene una fecha de entrega para abril pero ya se las quiero compartir es la actividad número 12 actividad número 12 ensayos bien importante los ensayos porque ahí les va algo lo que yo les estoy diciendo y lo que el Cerval Iván les está diciendo o lo que otro maestro les está diciendo no es de ustedes no es de ustedes ustedes lo tienen que hacer suyo y la manera de hacer lo suyo es a través de un ensayo que los alumnos aprendan a poner en práctica los contenidos del diplomado en una situación real mediante un ensayo en donde se demuestre la importancia de una educación de valores para lograr la prosperidad y la paz aquí viene la descripción escribir en el proceso de palabras un ensayo una vez que termine lo anterior realizar un video donde expliques ampliamente todo lo que escribiste el ensayo y aquí vienen las especificaciones del ensayo vean oigan maestros la educación es una ciencia y si ustedes se están dando cuenta en esta ciencia aquí en esta actividad están procedimientos técnicas métodos estrategias y el modelo de valores es ciencia yo nunca en mis 37 años me dieron algo así como lo que les estamos dando nosotros entonces dice aquí vean fecha de entrega antes del 27 de marzo y después cada 15 días y después cada 15 días si aquí está lo que pidió la maestra como que sabía que la maestra me iba me iba a decir que adelantara las actividades aquí las estoy adelantando las actividades y la última de este día la 13 que es mi número de la suerte la actividad número 13 ya las van a tener ahí y que ustedes se puedan planear organizar dirigir y controlar los maestros debemos de ser expertos en la administración debemos de manejar a la perfección el proceso administrativo que es planear organizar dirigir y controlar nuestra vida 14 de marzo actividad 13 para qué estoy para qué estás estudiando como alumno propósito lograr que los alumnos y aquí dice descripción y luego una vez que termine lo anterior hacer un video lo mismo si el para qué el que expliquen ustedes el por qué están estudiados si queda claro y bueno aquí si les voy a cambiar la fecha de de entrega que va a ser para abril aquí si me me equivoqué pero ya es para la clase de abril para entregar esta actividad ok entonces con esto terminamos ya las actividades que son de tarea la dinámica que hacemos ustedes se han dado cuenta hacemos la actividad en el día encargamos la tarea y luego la próxima semana vemos quienes tienen dudas sobre esa actividad entonces maestros 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 ya para que todas las dudas que tengan porque ya son 5 34 y queremos acabar un maestro de valores inicia tiempo y termina a tiempo la clase entonces dudas les pedimos de favor dudas concretas y respuestas también concretas a la duda que tengan porque después abarcamos mucho y es mejor pregunta así directa una sola pregunta y viene la respuesta entonces ese es el propósito maestro en este modelo de valores los que queremos que brillen y que trasciendan son ustedes en sus escuelas esos somos los cervales gente que queremos que los demás sean mucho mejor que nosotros cuando logremos eso meter en la mente y en el corazón de la gente que tenemos que lograr que la gente sea mejor que nosotros salvamos a la madre naturaleza no hay otra forma pero lograr eso es difícil pero no imposible nosotros ya lo hemos logrado por eso decimos que somos los maestros las personas los ciudadanos más felices del mundo no estaríamos haciendo esto si no amáramos a la madre naturaleza y a todo lo que está dentro de la madre naturaleza Serval Iván todo tuyo para terminar a las 6 en punto si me das el micrófono a mi no vas a terminar a las 6 en punto imposible y pienso lo siguiente ahorita vamos a aprovechar este tiempo para canalizar cualquier duda que tengamos insisto en el mensaje de Liliana que ver como como hacemos ese enganche entre el escritor y todos y todos los alumnados insisto en que si podemos ver cómo manejamos el tema de la fecha pero fíjense ya ahí tienes Liliana respuesta a tiempo tienes una cantidad de actividades para desarrollar que las puedes canalizar que las puedes ir revisando que las tienes que ir revisando con cara que como tú dijiste que te permitan de alguna manera u otra digerir toda esa información para ver cómo la vas a cómo la van a estructurar como grupo que yo creo que es una de las cosas que les ha costado a ustedes me costó a mí no es fácil a mí también me costó yo hice el año pasado un diplomado de se llama economía social de economía social en la universidad de Zamora y fue un diplomado así grupal mis cuatro compañeros de clase ni los conocía ni sabía de dónde eran los conocí el primer día de clase fue peor que ustedes porque ustedes por lo menos en teoría se conocen o son del mismo equipo yo entre ese diplomado como entramos todos el diplomado éramos doscientos y pico personas y ese día el primer día de clase armaron los grupos a partir de ese día yo tenía cuatro compañeros de clase que ni siquiera vivían en la misma ciudad donde yo vivía vivían en ciudades distintas hacíamos cosas totalmente distintas una de ellas producía vino la otra señora vendía una cooperativa el otro tipo manejaba un reciclado de cartones eran cuatro cinco mentes distintas pensando diferente y logramos terminar el diplomado hoy en día somos grandes amigos conversamos casi que a diario de diferentes temas se logró eso pues eso es muy difícil pero no es imposible si el tema de la comunicación es básico es primordial enganchar eso cuando ustedes logren enganchar eso en sus grupos esto se les va a ir facilito los tiempos les van a sobrar para las actividades pero es necesario yo creo que aquí está aquí está funcionando algo que es algo de lo que muchos criticamos en los ODS una de las cosas que dice el ODS los ODS los objetivos de desarrollo sostenible es que se debe acabar con el pensamiento individual hay que pensar en el colectivo hay que pensar en conjunto porque no vamos a resolver los problemas del mundo de manera individual el único que pudo establecer un individualismo y al final tenía cuántas personas a su alrededor para trabajar Jesucristo él daba él dictaba una palabra pero ¿quiénes ejecutaban la palabra? es un ejemplo que pueden tener ustedes esto hay que tratar de ver cómo conjugamos eso es una de las cosas más importantes de la matemática para quienes son profesores de matemática para quienes generan matemática una de las cosas más bellas de la matemática es cuando se habla de los conjuntos todo lo que se logra con los conjuntos todas las soluciones matemáticas que se logran a través del conjunto entonces esto creo que es básico es importante que ustedes puedan ver cómo lo canalizan y ya bueno empezar a dar los derechos de palabra tratemos de aprovechar este tiempo que nos quedan que nos quedan 20 minutos para canalizar dudas que tengan que ver con con lo que Manuel mientras ellos están hablando yo te agradezco por favor publiques en el chat los links para que ellas puedan tener acceso a las a las diferentes actividades sobre todo para los de Colombia que están este un poco desorientados voy con el primer derecho a palabra Alba Campos vamos a hacer concreto buenas noches buenas noches Alba concreto y breve para que todos puedan participar por favor si profesor observar tengo una duda en cuanto cuando usted habló de la actividad número 11 que teníamos que estar reunidos con nuestros compañeros quería preguntarle en caso de nosotros que somos seis si si alguna de esas personas se retiran tres o cuatro que damos un ejemplo dos podemos seguir en el diplomado o sea llegar al final del diplomado negativo respuesta no tienen que buscar tienen que buscar el sustituto que es un trabajón porque tiene que buscar quien lo sustituya de la misma escuela educativa y que de alguna manera no solo sustituya sino ponerlo al día con sus actividades las actividades que ya pasaron por supuesto quedan vigentes pero las actividades que se hagan a partir del momento que ingrese esa persona tiene que hacer esa persona ahí Iván es importante decirles que el compromiso fue por escuela no por alumno en el caso de mi escuela la escuela la escuela mía es la número 28 y este claro he escuchado interrogantes que creo que no quieren seguir entonces eso me preocupa pues porque yo he estado allí pues he estado a la vanguardia la escritora también ha estado a la vanguardia entonces si quedamos tres ejemplos no podemos seguir ¿verdad? no no puede lamentándolo mucho tengo que decirlo con mucho dolor porque ya me ha pasado tengo una escuela de Chile que la escritora creo que ha sido de de todos los escritores una de las que más proactiva estuvo en el grupo pero en Chile hicieron unos cambios a nivel magisterial a nivel de lo que llaman el el ministerio de educación y cambiaron a los maestros de escuela eso suele suceder a veces sobre todo pasó en esta escuela donde cambiaron a maestros que daban 30 horas de clase los cambiaron a una escuela donde empezaron a dar 44 horas de clase entonces primero se distanciaron de la escuela donde estaban trabajando y segundo se les se les aumentaron la cantidad de horas que tuvieron que dar y se van a ver en la obligación de retirarse pero hay dos que no quieren retirarse que quieren seguir y no pueden no 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 han podido esto conseguir cómo armar el grupo que se que se está yendo ya yo llamé coordinador de ellos para ver si logra hacer algún algún feeling con maestros nuevos pero todos los nuevos no van a querer incorporarse algo que no que ni siquiera han visto es una dificultad alba pero bueno esta la podemos canalizar si tú quieres en privado claro con tu grupo con tu grupo completo o con la directora del colegio yo he estado allí en el principio con la escritora pero entonces me tocaría comunicarle a mi directora para que ella se lo comunique a la directora de educación que es la encargada de la alcaldía de Baruta y para entonces si es así pues llegar hasta aquí pues este es el caso donde está Dayana creo no no este es ahí en el Carmen escuela número 28 y esas están dos chicas que se retiraron bueno no sabía ellas no sí bueno pero para que estén ya Nereida Nereida la coordinadora de educación ya está encargándose de eso para sustituir a las personas que van a a entrar por ellas ok ay en este caso disculpe en este caso si de otra o sea de de otras participantes de la alcaldía que también se hayan retirado esa y las personas que quedan se pueden integrar un ejemplo yo me puedo integrar al grupo de ellas esto que estamos esto que estoy coordinando yo con Nereida está pendiente esta semana estamos resolviendo eso ok ok mi profesor muchas gracias porque de verdad eso me preocupa porque yo quiero seguir pues dar lo mejor de mí hasta donde más pueda gracias gracias hasta luego eh 107 participante 107 Ligia oye quien habló anteriormente Alba Alba que número que número es tu que número eres tu participante la 166 y escuela 28 gracias Alba gracias a usted profesor ok adelante Ligia buenas noches me oyen perfecto ok buenas noches a todos este 107 colegio 18 mi duda es con respecto a las preguntas que ha hecho mi compañera Liliana nosotros pertenecemos al mismo colegio queríamos o quería yo saber si hay la oportunidad de seguir enviando tareas fue una de las preguntas que ella hizo si todavía hay tiempo de enviar las tareas que no hemos podido enviar o que supuestamente no han llegado porque mi caso fue o uno de mis casos es que una de las tareas que hicimos aquí en la clase creo que la 4 o la 5 donde respondimos respondimos formularios y según a la auditora nunca le llegaron entonces si hay la oportunidad de volver a responder esas preguntas y volver a hacerlas y en el transcurso del tiempo ir poniéndonos al día nuestro escritor creo que es el escritor Carlos que es del colegio 18 él está en contacto con la auditora y le estamos pidiendo la lista de relación de las actividades que no hemos que supuestamente no han llegado pero hemos hecho entonces mi caso es que yo me siento un poquito frustrada porque yo he enviado tareas y cuando la auditora manda la relación dice que no he enviado nada como ahorita también el Cerval Iván dijo que solamente habían entregado las actividades de los apuntes ciertas personas y yo no aparezco en el listado pero yo todos los apuntes los he subido e incluso me dieron me gusta de las actividades que subí la semana pasada entonces o sea quería saber si existe la posibilidad en ese tiempo y bueno más nada y que yo una suger ¿cómo? ¿te puedo interrumpir para ir abordando tus preguntas rapidito? primero tienes una suerte si tu auditor es Carlos Álvarez tienes una suerte porque se está pendiente de ayudar a quien tiene que auditar eso es una ventaja no lo digo porque está presente pero bueno que esté presente para que la gente lo conozca es una ventaja porque él ha estado pendiente de ver cómo aborda cómo ayudarlos ustedes porque él está haciendo lo que nosotros esperamos los escritores él se está viendo como que si él fuera un alumno y él estuviera en esas circunstancias y él no quisiera que en sus circunstancias no abordaran o atendieran sus solicitudes entonces ahí tienen una suerte ustedes porque él siempre ha estado pendiente si tienen tiempo de responder todas sus preguntas traten por favor para que no tengan esas circunstancias acuérdense que cuando llenan el formulario el correo que deben de colocar en el formulario es el del auditor no el de su escuela sino el del que los audite ustedes porque lo que ha pasado es que lo mandan al correo del auditor de ustedes de su escuela y ese auditor a lo mejor le llega el correo y ahí se queda y ahí se queda y no lo canaliza donde tiene que canalizarlo ustedes tienen que mandar el correo al del auditor que los audita no el de su escuela sino el que los audita para que en este caso le llegue por ejemplo ya que lo nombraste directamente llegarían a Carlos y a Carlos es el que se encarga de vaciar esa información de ustedes más nadie la auditora de ustedes la responsabilidad de ella es exigirle a ustedes que estén mandando sus tareas más nada ella no ella no se encarga de recibir las quien las tiene que recibir el otro auditor yo creo que ha sido ahí ha nacido la confusión dije que a lo mejor ustedes la mandaban a ella y ella pues le llegaban ahí y veía que no era la escuela que ella auditaba y se quedaban ok bueno puede ser esa la duda porque nosotros estábamos enviando a la auditora que creo que se llama Tamara ese es el correo que bueno en mi caso yo lo he estado poniendo porque Carlos es el director de nuestro colegio ¿no? tengo entendido ok usted es Santo Tomás de Aquino ok entonces Carlos es el auditor de ustedes entonces ustedes a Carlos no tienen que mandar nada tienen que mandar a Tamara a Tamara eso es lo que estábamos haciendo entonces por ejemplo hoy yo le pedí a Carlos que nos hiciera el favor de mandar la relación de todas las actividades que hemos enviado si hay alguien que también está muy pendiente es Tamara Tamara me escribe a mí casi que toda semana igual que Carlos así que me extrañaría mucho de todas maneras traten de comunicarse con ella porque no sé si Tamara está en la sala si ahí la veo que está en la sala la 97 si no me equivoco este Tamara siempre está pendiente y bueno algo puede estar pasando ahí pero fíjense los correos que ustedes envían claro lo que pasa es que cuando ustedes llenan el formulario sale automáticamente el correo no pueden hacer un reenvío tendrían que volver a llenar el formulario y están a tiempo están a tiempo de hacerlo háganlo con toda tranquilidad no sé por favor no se estresen con eso háganlo con el tiempo que les corresponde siga ok otra sugerencia rapidito o una no sé no sé cómo llamarlo yo pensaba como dijo mi compañera Liliana si las actividades ok utilizamos dry es buenísimo yo no tengo problema más con esas tecnologías pero también sería buena idea subir todo un classroom un google de classroom de google ir juntando ahí todas las actividades y todas las vamos anexando ahí creo que soporta también video porque con el tema de internet aquí también es un poquito tedioso y ya no es nuevo lo que estamos diciendo y classroom una herramienta muy fabulosa que vamos colgando allí por tiempo y no solamente utilizar la estrategia o la herramienta de youtube y de facebook porque son buenas pero classroom también tiene sus ventajas y hay otras otras estrategias como infografía powerpoint y soporta muchas cosas lo que es classroom de google eso era todo muchas gracias ok con respecto a ese último comentario que hiciste team de microsoft tiene un classroom igual que google todas esas herramientas tienen un classroom zoom tiene un classroom google google a través de meeting tiene su classroom y team también las dificultades que tiene en el classroom que aunque tú acabas de decir algo que te voy a te voy a poner la semejanza en lo que hace en el classroom de dejar corregadas las actividades es igual es lo mismo que se hace en el drive lo que pasa es que lo estás haciendo en dos plataformas distintas porque si yo traigo si yo traigo el classroom yo tendría que crearle a cada uno de ustedes y eso no sería dificultad para los otros crearle dentro de la plataforma de team crearle un usuario cada uno de los alumnos pero no todos van a tener las herramientas informáticas para manejarse en el classroom de team eso igualito pasa en el google si tú tú puedes entrar a una clase de meeting de google de forma muy sencilla pero cuando entras al classroom se te complica un poco más las exigencias de internet y las exigencias de herramientas por eso no lo hemos querido hacer pero nosotros pudiéramos si ustedes quieren nosotros armamos el classroom en team eso es muy sencillo y todos van a tener un usuario de team en classroom y ahí se cuelgan las actividades es lo mismo van a tener que ir a una nube de team que es a nuestra classroom y bajar las actividades de ahí nosotros hemos querido más bien hacerlo más sencillo porque en el google drive lo puedes tener desde un celular como lo puedes tener en la plataforma de un computador sin embargo pues es válida tu sugerencia y la podemos utilizar no tenemos ningún problema todas esas plataformas todas esas plataformas zoom google ahorita hay una nueva bueno nueva no que se está usando mucho yard team todas funcionan igual tienen la misma tienen como decir el mismo patrón de hecho hay una cosa que a lo mejor vamos a aplicar meses más adelante que vamos a entrar a una clase todos y cuando estemos en clase vamos a dividir los salones dentro de la clase es decir todos vamos a hacer por ejemplo una actividad donde vamos a ver cuatro profesores y cada profesor va a tener un salón de clase después que se haga la actividad en el salón de clase un alumno del salón 1 un alumno del salón 2 un alumno del salón 3 un alumno del salón 4 cuando nos reunamos otra vez en todo el salón conjunto van a dar un resumen de la actividad eso se usa mucho en los clans rus pero pero a veces cuando tenemos cuando nos hemos dado cuenta porque eso fue el primer diagnóstico que hicimos con ustedes que aquí teníamos una diversidad de conocimientos aquí tenemos gente que son que que tienen práctica en este tipo de herramientas como tenemos personas que realmente no han tenido ningún tipo de de roces con este tipo de herramientas y hemos querido darle la oportunidad a todos usted santo tomás de quino insisto tienen una suerte de ser un colegio que a lo mejor ha estado en la vanguardia de poder avanzar con el tema de la tecnología bueno un colegio privado creo que el director es muy proactivo es una persona que a lo mejor ha tenido el interés que ustedes tengan en ese tipo de orientación pero tenemos por ejemplo colegios como el que está en Ecuador el que está siempre me llama mucho la atención ese colegio está metido en la selva Ligia ese colegio hay un colegio que está aquí en el diplomado que está metido en la selva de Ecuador que para los profesores poder conectarse tienen que tener un trayecto más o menos unos 20 15 kilómetros para poder tener internet pero no podemos dejarlos afuera hay que darle hay que darle la oportunidad entonces tenemos que adaptarnos nosotros hemos tenido que adaptarnos a esas situaciones eso por supuesto nos complica a todos los demás pero bueno creo que es la idea ¿no? poder darle la oportunidad eso es como que si tú tuvieras en tu salón de clase un chico que pudiera tener acceso a internet como uno que no puede tener acceso a internet tú tienes que buscar algún mecanismo para que quien no tenga acceso a internet pueda ir a la par con el otro chico no sé si con esto más o menos toqué el tema de lo que podemos hacer pero valia totalmente tu propuesta Ligia y la felicito gracias gracias adelante Ludis Olivares buenas noches buenas noches se oye muy muy incómodo apenas alcancé a oír mi nombre Ludis Olivares estudiante 187 de la escuela 32 tengo muchas preguntas que hacer pero prefiero hacérselas al privado la inquietud de ahorita es sobre la asistencia a pesar de las dificultades que he tenido inclusive hasta de salud se me ha dificultado mucho trabajar esta semana con el internet aunado a esto tengo he tenido y tengo un pendiente cierres de proyectos actividades extra actividades sobre las comisiones es un trabajo arduo que tengo ahorita en la escuela y ando presionada en ese sentido hasta con problemas de las cervicales esto me está traiendo como consecuencia bueno atraso mucho en muchas de las actividades que tengo por acá aparte de eso el internet se me ha dificultado mucho la conexión no sé si me están oyendo claro mi internet va viene va viene se oye la voz muy temblorosa se oye entrecortado y no alcanzo a comprender muchas de las actividades a entregar el el formulario no me deja entrar o no me deja ingresar mi asistencia y por si no lo había notado he dejado pasar y pasar y pasar la clase porque intento levantar la mano y no me la deja en varias oportunidades lo que hice lo que sí me permitió fue dar un un aplauso a algunas participaciones por ejemplo la compañera de Chacao en este sentido me uno a la propuesta de ella apoyo la propuesta de ella porque realmente no es la única que está en atraso de actividades y bueno espero de su comprensión sé que no es una excusa porque si es cierto bien estamos finalizando proyectos haciendo cierre de proyectos hay que entregar actividades perdón notas hay que entregar boletas un sinfín de de acciones que hay que hacer en la escuela y bueno yo soy una de las que está al frente de esas actividades sobre todo ahorita tenemos la 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 y eso conlleva tiempo esos tres también y bueno no es una situación es una es una situación para que pero aún así aquí estoy presente trato en la medida de lo posible estar presente para tratar en la medida de lo posible con el tener compuesta comprender lo que ustedes explican y no estar tan perdidas en cuanto a bueno, al ya veo que estoy caminando algunas actividades pero aún no las he podido subir porque no están concretas ok una pregunta tú estás físicamente ahora ¿a dónde estás tú físicamente? yo estoy en Garuta, Estado Miranda ok, ok perdón, no se lo entiende muy bien perfecto listo ok gracias Lili gracias Ludi ya te escuchamos hablamos por privado ¿te parece? para poder canalizar tu situación ok espero que me haya escuchado Guerrero adelante alumno 93 escuela 16 si el aprender a educar con valores fuera sencillo cualquiera lo haría eso es muy importante porque atendiendo a la primera compañera que hizo uso de la palabra y que de ahí viene la preocupación que quiero plantear es en el sentido de que nos registramos seis por escuela seis alumnos y si de estos seis alumnos únicamente han asistido tres no es válido que los que han estado asistiendo desde el primero y han hecho un esfuerzo y han estado pendientes pues no se han tomado en cuenta y se desarrolla toda esa actividad esa es la causa esa es la causa por la cual el Cervar Manuel mencionaba que de ciento veintisiete estemos ahorita cuarenta o sea cuántos vamos a ir disminuyendo ok ya son las seis de la tarde verdad pero quienes estamos los que tenemos interés los que deseamos ser educados con valores pero los los demás por motivos de que están en exámenes por motivos de salud por motivos de comunicación etcétera pero no participan y hacen las actividades y los que de alguna manera estamos participando y queremos ser educados como maestros de valores pues resulta que no vamos a tener oportunidad porque la escuela en un momento dado no nos ha proporcionado a los que van a sustituir por X motivo estamos sobre el tiempo estamos en oportuna en oportunidad de poder resolver esta problemática todos los que estamos aquí los 40 y ya somos 39 ahora que estamos aquí tenemos esa voluntad queremos ser educados por valores queremos ser maestros de valores quizás no nos certifique ni nada verdad pero al menos tener todos los elementos para poderse los transmitir a nuestros alumnos y poder lograr el propósito del diplomado cuál es el de fomentar la paz esa considero que ustedes los servales deben de considerar esto pongo de ejemplo mi escuela de los 6 hemos estado constantemente 4 5 3 2 y entonces qué es lo que va a suceder que al final los que hemos estado al pendiente preocupados pues no vamos a poder lograr es es lo que nos mencionaba en un principio la maestra compañera que hizo esa situación por eso es muy importante ver las causas para poder solucionar es cuanto y disculpen la molestia gracias Guerrero gracias adelante 199 35 bueno buenas noches yo tengo algunas dudas pero ya resolví ahora por ejemplo yo he estado en todas las sesiones gracias a Dios solo una que estuve intermitente porque no tenía internet me salí ya entraba pero yo de manera digamos por imprudencia mía yo registré la primera actividad la asistencia pero más nunca más registré entonces ahorita cuando estaba hablando la compañera yo me metí en la actividad uno abrí el formato y registré la asistencia de hoy yo he estado en todas de esa manera no importa a nosotros bueno a mí por ejemplo no me no me preocupa sino yo estoy participando y estoy saliendo aprovechado con la ganancia de eso lo otro era que yo publico los apuntes los publico inmediatamente o el día siguiente ¿verdad? y entonces me extrañó que hoy dijeran que no había publicado entonces yo quería saber pero me gustaría más tocarlo con cuidado porque ya estamos sobre la hora pero he ido aclarando dudas por la participación de todos gracias ok creo que uno de los temas antes de darle la palabra a Tamara que viene Tamara que le corresponde creo que uno de los temas con los apuntes es que la publicación de los apuntes va con un formulario y lo que hacen es que hacen el apunte pero no llenan el formulario entonces no queda para nosotros porque el registro que nos llega a nosotros la base de datos del formulario yo les doy el ese me gusta que comentó una de las chicas anteriores soy yo porque yo me doy la tarea Manuel me dice que no sabe en qué tiempo lo hago pero bueno yo me doy la tarea de buscar en Facebook y ver todos los que van publicando porque creo que no creo soy de los que predican que si estamos en esta formación pues debemos de hacer algún comentario respecto me me he dado la meta de poner me gusta porque quisiera tener un poquito más de tiempo para no solo colocar me gusta sino colocar algún comentario de esta lo voy a empezar a hacer lo que no quiero cometer el pecado de que lo hagan uno y no lo hagan otro entonces se sientan aludidos oye el profesor le puso a fulanito pero a mí no me comentó nada eso no quiero cometer ese rol entonces cuando tenga el tiempo para poder comentar a todos pues estaré ahí comentando a todos pero es importante el formulario porque el formulario es el que le llega a la base de datos y ahí para nosotros es más fácil de evaluar valorar quiénes lo han hecho y quiénes no lo han hecho acuerden el formulario ustedes pegan este la captura de esa de esa publicación por eso quizás es el error que están cometiendo Tamara adelante buenas noches me escuchan sí perfecto bueno yo soy Tamara Arbelo yo soy la participante 97 y también cumplo el rol de auditora de mi escuela la 17 y el de auditora de la escuela 18 y bueno hay algunas cosas que quiero comentar que bueno que el Cerval Iván mencionó anteriormente lo de los formularios porque justamente ayer yo le hago una consulta y es algo que me llama la atención yo estoy pendiente de mi escuela 18 de los que audito y noto que ellos en por ejemplo en Facebook colocan sus sus apuntes y están pero los formularios que yo recibo son muy pocos o sea no no concuerda la cantidad de apuntes que ellos suben con eso y también noto en la asistencia los veo aquí y anotas por ejemplo están 5 de los 6 y en las asistencias recibo 1 o 2 entonces es una inquietud porque yo no sé si es que es un problema de conectividad un problema de mi de que algo que yo no estoy recibiendo porque no se está bien o algo precisamente de mi correo que está porque veo que ellos lo han manifestado en bastantes oportunidades y honestamente Carlos si está por allí no sé si está yo estoy en constante comunicación con Carlos de hecho cuando él me ha pedido Tamara mira quién está enviado yo voy pregunta por pregunta este actividad por actividad mira fulanita me lo envió esta persona todavía le falta o sea he sido bastante consecuente con eso y entonces a veces no entiendo de que ellos me dicen mira si te lo mandan y yo le digo sí pero en mi en mi registro no está así que bueno es una duda y también una parte aclaratoria muchas gracias bueno no me equivoqué no me equivoqué y creo que es lo que está pasando entonces lo que les voy a pedir a todos que tengan tengan este este cuidado es que no que son dos pasos que se hacen en la publicación y en el formulario la publicación en la evidencia en el grupo y el formulario es el registro en la base de datos entonces eso está pasando en muchas de las actividades que a lo mejor hacen una actividad por un lado pero no lo hacen por eso es que es importantísimo leer y comprender lo que se está leyendo porque el ejercicio de leer y comprender nos permite actuar y aquí como no estamos leyendo pero a lo mejor no estamos comprendiendo estamos actuando de manera incompleta si leyéramos y comprendiéramos les aseguro que no estuvieran pasando la tarea les aseguro que esto que hace Manuel de que nada más fulanito y fulanito y fulanito mandaban la tarea no lo estuviera diciendo estuviera diciendo el 80% mandó la tarea porque leyó comprendió lo que tenía que hacer y actuó de la manera correcta esa es parte del del modelo educativo señores recuerden los valores internos y los valores externos del modelo ahí están nosotros nos estamos poniendo en práctica con ustedes ustedes están siendo modelos de ese modelo educativo esto es importantísimo gracias Tamara por el comentario adelante Dreycy Navador y Prevenida Keynes hola buenas noches estudiantes 103 escuelas 18 bueno antes de hablar de mi duda con relación a un comentario que hizo uno de los compañeros creo que bueno acá todos estamos comprometidos porque fue algo que asumimos al inicio de este diplomado en mi caso he sido constante he entregado todas mis actividades de hecho lo mencionó el Serval Manuel que la 103 había entregado sus actividades hasta el momento en eso no he fallado también voy a hablar por mis compañeros en la escuela 18 también tienen el mismo compromiso de cumplirla independientemente de las situaciones externas que puedan suceder cuál es mi duda o si quisiera hacer mi intervención con relación al ritmo de mi trabajo yo trato de buscarle el tiempo y hacer un cronograma para hacer las actividades que se me asignan ¿sí? ¿cuál es mi duda? el Serval Manuel acaba de darnos de tarea la actividad 11 que la vamos a entregar antes del 20 de marzo pero ¿qué pasa? tengo una actividad pendiente que es la 7 que fue la semana pasada y debo entregarla también ese 20 de marzo ¿sí? entonces como estamos conversando de que puede ser un poco más flexible en algunas tareas quisiera saber si la actividad 11 se podría correr unos días para así cumplir con la 7 y luego vendría la 8 ¿sí? porque hay que entregar del 27 según lo que yo estoy según mi cronograma de trabajo ¿no? porque yo anoto todo yo soy muy muy en ese sentido muy muy atenta pero ¿qué pasa? que entonces saco mi cuenta debo hacer la 7 la 8 luego debo hacer la 10 la 11 pero entonces los tiempos no me están dando quiero seguir siendo constante y seguir entregando como lo he hecho hasta ahora pero sí me gustaría un poquito más de flexibilidad y también hablo por mis compañeros que sé que ellos también tienen el mismo compromiso que el mío porque lo asumimos desde el día 1 pero es importante también eso un poquito de flexibilidad muchas gracias eh Tracy ¿qué escuela eres tú? la 18 ¿no? 18 103 escuelas 18 ¿quién es el auditor? Carlos bueno Carlos ahí tienes tu trabajo Carlos ¿qué es lo que tiene que hacer Carlos? inmediatamente canalizar esa solicitud tuya a través del grupo de escritor donde están todos los auditores donde están todos los que los que revisan a todos los alumnos Carlos canaliza eso ahí en el grupo es totalmente viable lo que está proponiendo Tracy que analízalo y ahí les voy a decir para quienes no están en ese grupo que no son que no son escritores ahí nosotros nosotros sometemos todas las solicitudes a votación y lo que decida la mayoría eso es lo que los servales vamos a empujar a lo que la mayoría decida claro siempre y cuando esté dentro de los valores correctos ¿ok? entonces Carlos tienes un trabajito Carlos si todavía está por ahí que canalices esta solicitud de Tracy si no Carlos ya sabes que analizo inmediatamente con Carlos para que inclusive que haga una propuesta con el cronograma que tú tienes montado hay una chica de Chile que es la que planteé hace rato que nos ha hecho propuestas inclusive de modelos para formulario para formato bueno propone tu cronograma propone tu cronograma con fecha nosotros lo recibimos y ahí mismo le vamos a dar respuesta a Carlos que se mueve que no se mueve para que sean replicados inmediatamente a cada uno de los alumnos pero importantísimo que la comunicación si funciona ten por seguro que todos van a poder tener a tiempo ese cronograma es más tú acabas de hacer un gran aporte al diplomado de Tracy acabas de hacer un señor aporte tú lo acabas de decir tú eres no dijiste la palabra pero yo te la voy a agregar eres muy metodológica con respecto a tus actividades a desarrollar bueno esa metodología la aplicaste a un cronograma a una planificación planificaste el cronograma bueno comparte esa planificación con Carlos para que Carlos la comparta con el resto de los auditores y quizás pueda hacer una planificación que se ponga en práctica con las asignaciones que ya el celular Manuel les proyectó en las clases ¿te parece? sí está bien me parece muy bien muchas gracias gracias adelante Kaylee y prevenida la estudiante Jennifer 189 Kaylee adelante buenas noches yo soy la número 7 del colegio 17 yo quiero terminar es la noche pues felicitando a Cervaliván porque ese compromiso esa dedicación que tiene al 100% de escuchar a cada uno de nosotros y para tratar de resolver esas inquietudes esos esos problemas que que nosotros los vemos que se que se hacen aquí en el diplomado que Cerval Manuel dice que no lo tosiguen no le den mucha tarea porque tiene mucha tarea pero me parece interesante cuando nosotros entre por lo menos el colegio 17 nosotros nos reunimos y hacemos la actividad simplemente el video no se pudo enviar hoy ya planificamos para cuando lo vamos a enviar y la persona Tamara verdad este haciendo una gran labor reuniéndonos a nosotros como equipo como colegio para quedar bien con las actividades yo sé que no no he hecho algunas tareas aquí nos quitan la luz cada dos días cinco horas el internet cuando llega es malísimo como lo dijo el profesor Sarabón Iván que él está en México pero tiene familia en Venezuela y conoce las situaciones que estamos viviendo nosotros aquí el plan digital costosísimo que si yo no tengo internet no tengo electricidad me pongo hasta mi mega me quedo sin mega la labor que tenemos como maestra como como amas de casa muchas funciones que tenemos nosotras las mujeres entonces de verdad también creo que nos merecemos un fuerte aplauso todos nosotros en este gran compromiso que hicimos cuando comenzamos este diplomado pero no se trata de buscar excusas simplemente resolver que no puedo hacer la tarea ahorita bueno no sé las hago la semana que viene así me quiten las cinco participaciones pero cumplí entonces de verdad que profesor Sarabón Iván lo felicito porque ese compromiso que tiene al asumir este diplomado no es fácil que yo he escuchado que se levantan a las tres a las cuatro de la mañana y están metidos en todo ese programa pero de verdad que tenemos que hacerlo de esa manera si no podemos resolverlo nosotros pues acudir a usted muchas gracias gracias por por las felicitaciones pero felicita más bien a mi familia que me soporta que número de que hay Liz número 100 colegio 17 sé que no me escucharon al principio sí sí este pero oye sí es un reto es un reto mire yo antes de esta clase yo antes de entrar a esta clase estaba en un foro que estaba dando un foro en Venezuela diez minutos antes de entrar a la clase terminé el foro y le dije a las personas que un foro que había como mil mil doscientas mil trescientas personas en el foro le dije bueno dejen sus preguntas colgadas ahí en el en el whatsapp que ahora cuando termine la clase de maestra de valores me meto y empiezo a responder pero eso porque bueno sale a uno de corazón hacerlo pronto estaré por allá un amor allá ya les comenté a varios los voy a visitar si Dios quiere este pero bueno nada yo quiero que yo sé yo sé el es más yo inclusive sé de muchos que se han retirado que no querían retirarse pero se retiraron por miedo y el miedo es libre el miedo es libre se retiraron por miedo de no poder cumplir no señores aquí estamos para resolver como lo dijo Guerrero si no podemos de una manera buscamos otra manera para ayudarlo pero no le tengan miedo a esto porque no le pueden tener miedo tienen que buscar los mecanismos y que sé que son el caso de Venezuela es único yo sé que es así pero fíjense la semana pasada Guerrero que está en México tenía problemas de comunicación se le caía se le desconectaba y sin embargo ahí batalló hasta que se pudo nivelar su conexión bueno yo les pido que insisten y que bueno yo les doy las gracias por 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 el por el esmero que le están dando y como también aplaudo las inquietudes y las recomendaciones a mí me encantó mucho la semana pasada es que no recuerdo si es Carol o es Liliana la de Santo Tomás aquí no que hizo un comentario que me pareció sumamente valio y yo esperaba ver esta semana un video que estuviera envasado en ese comentario que yo le di una recomendación bueno no no tienen que repetir en el video tal cual lo que respondieron hagan un resumen háganse un posca como dijo ella de de esa de esa respuesta eso es lo que nosotros queremos ustedes el ingenio de ustedes que saquen su ingenio a reducir eso es una cualidad que tienen ustedes como maestros la tienen ahí guardadita la tienen escondida le da temor sacar de la luz pública no señores ustedes son maestros y como maestros no deben de temer absolutamente ustedes tienen ustedes hacen todos los días lo que mucha gente le tiene miedo enfrentarse en público es enfrentarse a los alumnos ustedes todos los días hacen eso todos los días se enfrentan no sé 10 15 20 dependiendo de los de los salones de clase eso no es nada fácil ustedes ya tienen un paso adelante de mucha gente oyeron de mucha gente que se cree en su maculado que tienen doctorado yo conozco doctores que no saben dar un una conferencia saben de teoría muchas pero cuando tú le dices mira necesito que me dejes una conferencia a un grupo de estudiantes no ni se te ocurra yo le mando todo escrito eso eso dice la la si que tiene una dificultad muy difícil que Manuel lo ha dicho en varias oportunidades el día que ustedes le enseñen a sus alumnos a pararse en público y a enfrentarse a dar una conferencia le están resolviendo la mitad de su vida porque creen ustedes que Simón Díaz fue fue lo que fue un cantautor nato porque le nacía este tipo se paraba en cualquier lado y se tiraba un recital de una música a lo mejor que nunca su vida había cantado y tenía un hermano que era al contrario de él pero era tan 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 compositor y tan tan natural como era José los que son venezolanos me entienden porque son artistas venezolanos fuera José era lo contrario era cómico pero igualito se enfrentaba al público un Juan Gabriel yo los artistas los admiro para hacer una tarima a cantar delante no sé miles de personas y sin titubear y que ya tú estás cansado y te has terminado y te quedas y te dicen otra y otra y otra bueno eso es igualito ustedes frente a un salón de clase porque ustedes están transmitiendo conocimiento aprendizaje los futuros médicos los futuros ingenieros los futuros policías los futuros chicheros los futuros zapateros son formados en las escuelas y ustedes tienen esa grandísima responsabilidad y nosotros simplemente estamos tratando de darle una herramienta más de la que ustedes tanto tienen mire yo cuando le dije hace rato estoy muy preocupado verdad que estoy muy preocupado por el sistema educativo latinoamericano es que yo estoy haciendo un trabajo yo estoy haciendo un trabajo ahorita de encuesta de investigación y tengo unas encuestas respondidas por decanos de universidades en área educativa que me da es decir que todos los días las veo y las leo y no puede ser yo tengo una hermana que es doctora en educación y me y le hice la encuesta a ella y me da vergüenza porque lo que me respondió no lo respondo ni yo que no soy educador de profesión entonces señores nosotros queremos darle a ustedes las herramientas para que ustedes no se queden con esas herramientas para que ustedes las repliquen en los otros compañeros de ustedes que no pudieron estar en el diplomado y en sus alumnos en sus alumnos yo yo quisiera que algunos de ustedes que con un gesto o un gesto con un emoting me hagan un gesto así de visto bueno cuántos de ustedes hoy día mantienen o vamos a hablar de whatsapp que es una de las plataformas más usadas en el mundo mantienen un grupo de whatsapp con sus compañeros de clase de primaria ninguno ¿verdad? bueno yo tengo 62 años que recién cumplí ahorita y tengo un grupo de whatsapp con mis compañeros de primaria los que están vivos todavía y todavía tenemos algunos maestros que nos dieron clase esos eran unos verdaderos maestros eso es lo que nosotros creemos de ustedes porque eso se ha perdido eso es lo que queremos de ustedes y ustedes van a hacer historia en sus colegios y van a dejar huella en su familia mira esa chica que acaba de tomar un trago en una taza de obar esa está en la parte más alta de petares y yo te aseguro que esa sale corriendo de chacao para llegar a su casa para poder estar en clase y conozco muchas realidades de ustedes y como las conozco también las entiendo yo sé Manuel me dice a veces yo no sé cómo tú lo haces pero las entiendo y trato de canalizarlas y trato de responderlas porque yo no quiero conseguirme yo no quiero estar del lado yo me pongo del lado de ustedes Manuel me lo critica Manuel me regaña mucho por esto yo quiero estar del lado de ustedes para poder entenderlo a lo mejor equivoqué en mi vocación en mi vocación a lo mejor era ser educador mi hermana me lo dice todavía me lo ha dicho pero bueno nada la idea aquí es que ustedes sean de valores esto es ser de valores que ustedes sean mejores que nosotros nosotros queremos que mañana yo por ejemplo esa chica de Chile que lamentando mucho se quedó fuera del diplomado me la voy a traer al diplomado a un cargo administrativo del diplomado para que ella continúe en el diplomado y nos dé un aporte al diplomado yo mañana a lo mejor le digo a Manuel mira sabes que me gustaría que Tamar y Carlos los preparemos para que ellos formen un diplomado en Venezuela porque de alguna manera han tenido han enganchado con lo que nosotros estamos transmitiendo en el diplomado pero también quisiera tener a alguien de allá de coche que sé las dificultades que tienen de Margarita que también sé las dificultades que tienen y los de México todos los que están en México quienes son son profesionales ya de carrera tenemos ya casi una doctora de educación participando en México en uno de los en el grupo de México maestria y ahora doctora que para nosotros es un honor tener a esta doctora presente ahí que ella pueda transmitir eso a su futura generación eso que nosotros queremos ustedes y ya para cerrar entonces el 169 y bueno que ya estamos pasados de nuevo me volví a pasar Manuel no logro pero es que me emociono 189 y me dices a mí que no me emocione buenas noches Jennifer Leal alumna 189 de verdad me disculpo por no tener la cámara prendida pero es que estoy muy enferma este sin embargo pues hay ciertas situaciones que sí me 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 angustian porque preocuparme uno tiene que ocuparse más que preocuparse este sin embargo pues hay una situación en el en el colegio 32 pues yo he estado en contacto con la profesora Nereida y a ver si se puede solucionar me imagino que ella estará en en comunicación con usted y también coincido con el tema de la comunicación creo que no nos falta como una comunicación efectiva tal vez por vergüenza tal vez por pena particularmente creo que yo voy a exponer mi caso y creo que ha sido un poquito por por pena este el tema de no saber quién es mi auditor ok a estas alturas también por la situación de que han salido muchos colegios el tema no he entendido el tema de la rotación de los auditores entonces a lo mejor todas estas actividades que hemos mandado se han enviado a personas equivocadas y ciertamente yo estoy un poco retrasada también trato en lo posible de irme poniendo al día este no pongo mis excusas porque pues todo el mundo tiene sus sus limitaciones y pues en mi caso es que esto me frustra un poquito porque no soy del área pedagógica soy administradora y hay puntos que me me quedo me quedo entonces tengo que irlos a buscar en otra parte buscar información preguntar y eso me ha absorbido tiempo y si trato de cumplir con mis actividades pero si considero que es un tema de comunicación si correcto yo soy licenciada en administración soy de la parte administrativa y lógicamente ojo a todas todas me gusta lo disfruto trato de de disfrutarlo y de aprender creo que en el el tema de de la vida es aprender todos los días y creo que esto ha sido un motor para para entender muchas cosas de la parte de educación mira la verdad que no es tan difícil pareciera difícil pero no es tan difícil el tema de los auditores porque yo le voy a poner un ejemplo para que lo puedan entender sencillito si tengo la escuela 1 la escuela 2 y tengo la última escuela la 33 voy a poner el ejemplo con esas 3 la escuela 1 2 y 33 si se me va la escuela 1 la audita la número 2 ok si se me va la 2 que pasa la escuela 1 auditaba la 31 a la 33 perdón si se me va ella entonces la escuela 2 pasa automáticamente a auditar la 33 ese ciclo se cumple en todo el trayecto de 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 la numeración de la escuela a lo mejor no es fácil a veces para nosotros porque lo lo armamos pero 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 es sencillito si se te va la del medio ya sabes que la que continúa atrás de ti va a ser va a ser auditada por la que te auditaba antes desaparece el núcleo pero eso tampoco es razón para no entenderlo para eso estamos nosotros para explicarlo y en el caso de Baruta en específico yo mañana estoy tratando de tener una reunión con Hereida para ver si núcleo si hago un núcleo de las escuelas que quedaron desmembradas y armar el grupo con los que quedaron eso eso está mañana eso mañana lo tendremos en conversación y ustedes estarán informadas directamente por ello sería importante observar porque oye ya a estas alturas o el esfuerzo que uno le coloca la motivación y perder o salir del diplomado porque digamos un compañero que no sabemos pues si no es así la idea es así pero tengo que canalizarla con ella porque ella es quien puede nuclear eso pero lo que me duele a mí ahí que ahí dejaron yo soy de Baruta yo estudié en Nuestra Señora Rosario toda mi primaria y yo soy criado y formado en Baruta yo soy egresado de Parqueal yo soy egresado de Parqueal también ok y cuando hablé ahorita de mis compañeros de clase de WhatsApp son de ahí de la gruta del colegio de Baruta entonces ¿qué pasa? este lo que me duele de esto es que ahí en Baruta dejamos de meter a escuelas privadas para dar la oportunidad a las municipales porque en teoría las municipales son las que tienen menos acceso a las capacitaciones las privadas tienen más acceso por el hecho de ser privadas y fíjate nos quedaron mal las municipales lo que me duele pero bueno nada vamos a resolver como lo dijo Guerrero aquí la idea es seguir para adelante y resolver y bueno yo con esto ya con esto cierro Manuel Jennifer gracias por tu comentario pendiente en la semana Jennifer creo que Alba también es de ustedes y Luzi también creo que es de Baruta ten pendiente porque es de la misma escuela ok dependiendo de la conversación con Neida y vamos a ver cómo vamos a armar los grupos déjenme decirle que la primera dama de Baruta está muy interesada en que ustedes terminen el diplomado muy interesada que ustedes terminen el diplomado así que vamos a tratar de que que eso sea así bueno Manuel le transfiero el testigo para que cierres tu clase de hoy feliz ya ya por cierto ya Manuel les compartió hoy eh los temas de los temas de todo el contenido programático del diplomado léanselo por favor ok bueno ya 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 Manuel si tiene alguna consulta por respecto a algún tema específico de ese contenido programático tanto Manuel como yo estamos a la hora ok muchas gracias Iván y bueno ahí ya le contestaron a Luis Fernando que que arriba escribimos la frase pero como siempre eh la repetimos al final los maestros debemos de ser un modelo de valores para los alumnos fue la frase del día entró en un diálogo debate y conclusión no la conclusión es de que los maestros debemos de ser útiles útiles para en primer lugar para nosotros mismos nos debemos de sentir útiles número dos para los alumnos número tres para los padres de familia número cuatro para la sociedad en general y y yo les digo tengo 37 años y y me he metido pero profundamente al estudio de los maestros y somos los únicos somos los únicos no hay otro no hay ninguna otra profesión que pueda salvar a la madre naturaleza y a la humanidad sobre todo la humanidad porque la madre naturaleza se salva solita nada más con que nosotros desaparecemos van a ver como la madre naturaleza se encarga de todo entonces es la salvación de cada uno de nosotros de los seres humanos que somos los que estamos acabando con con el con nuestra vida por la mala educación la mala educación entonces por eso nosotros estamos proponiendo este modelo a nivel universal que en todas las escuelas del mundo se dé este modelo y queremos que ustedes sean los que lleven este modelo este mensaje y que ustedes sean los que trasciendan porque esa es la esencia del modelo y entonces nos vemos la próxima clase no se les olvide este es nuestro saludo el poder de los valores el poder de los valores para alcanzar la paz el poder de los valores para alcanzar la paz nos vemos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal de valores nos vemos hasta luego un saludo